¡Hola familia! ¿Cómo están? Bonito fin de semana, bonito viernes tengan todos ustedes. Les mando un gran abrazo a todos los que estamos en casita y cuidándonos, cuidando a los demás. Un fuerte abrazo y acalorado de mi parte. Bienvenidos a esta charla del día de hoy que va a ser muy interesante. Hoy tengo una invitada muy especial desde Venezuela, señores. Y es que, bueno ya hablé como portugués, es que mi invitada del día de hoy ganó Señorita Centro Occidental 2015, después ganó Miss Venezuela 2015 y fue a Miss Universo 2016, irónicamente en el 2017, pero nos va a platicar toda su trayectoria, todo lo que hizo para llegar a esta tan ansiada corona y después su participación en el Miss Universo y todo lo que vino después. Así que estoy muy ansiosa por presentarles a Marian Javach, que es modelo, que es conductora y reina de belleza. Así que ya está Marian por aquí. A ver... Aquí está, my friend. Bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos a todos los muchachos por ahí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, qué placer conocerte. ¡Qué gusto! Eres preciosa, eres hermosísima. Gracias por esta invitación, por estar más cerca a tu gente, a todo México lindo y querido. Que bueno, tengo muchísima gente de México que me sigue, que siempre me comenta las fotos, que siempre está ahí dándome bonitos mensajes y estoy súper contenta, súper feliz de esta vez compartir con, tal vez no otra venezolana, porque usualmente me entrevistan venezolanas y ahora es una mexicana. O sea, yo me siento afortunada. De hecho, yo me puse esta franera que dice Venezuela, como para que quede claro que soy venezolana. Para que quede claro que soy venezolana. Gracias, Paris. Oye, me encanta tu acalorada bienvenida a esto. ¡Oh, gracias! Espérate, que como es viernes, mira, mi querida Marian. Pero tú no me avisaste, yo no me... Bueno, nada. Mira, aquí estamos con agua. No pasa nada. Agua. Bueno, bueno, aquí tengo un agua también para hacerte el pan. Agua. ¡Qué bonitos los comentarios! Gracias. Yo estoy súper contenta de recibirte, Marian, porque aparte, desde que publiqué que habías dicho que sí, pues todos los fans se volvieron locos y me mandaron miles de preguntas y mensajes de que te aman y te quieren mucho. Y muchos de ellos ni siquiera mandaron preguntas, solamente dijeron, por favor, dile que la adoro, por favor, dile que es mi favorita. Entonces, pues bueno, recibiste así montones de cariño y no solo de México, de diferentes partes del mundo. Y quiero que lo sepas una vez. Y ahorita que te va, espérame, antes de que se me vaya el hilo, ¿te pareces un chorro? ¿Cómo se llama la niña de Juegos del Hambre? ¡Ay, no sé! A ver, fans. Pero, no sé. No vi, no vi esto, por favor, no lo vi. ¡Vamos, vamos, vamos! De la película de Juegos del Hambre, por favor, por favor. ¡Ay, chicos, no me fallen en explicación! Bueno, ahorita que se acuerden, me lo mandan, pero te veo y digo, ¡no manches, sí es cierto, es igualita! Sí, varias veces me lo han dicho, de hecho, me dicen que me parezco mucho a una actriz que, realmente no sé su nombre, pero es española. Me dicen, ¡eres igualita! Y me mandan siempre las fotos de Juegos y que, ojalá yo sea esta actriz española. No, no soy española. No sé si sea estadounidense o canadiense. Jennifer Lawrence. ¡Oh, my God, no! Bueno, aquí tienes a la Jennifer Lawrence de Venezuela. El que manches, o sea, me encanta. Me encanta, me fascina esos acentos, ese acento mexicano, las palabritas súper icónicas de México. Yo amo a México desde muy chiquita, porque todas las telenovelas que veía, como la de la mochila azul, o sea, todas, todas, todas eran mexicanas. Yo era muy novelera, joven, tipo, bueno, joven, fui joven, pero cuando estaba en el liceo, qué te sé yo decir, tenía 13 años, 14 años, era de verdad fanática de las novelas mexicanas. Teresa, María la del Mar, mi cantante favorita es Talía, es mexicana, Talía es mexicana. O sea, sí que por favor, yo amo México y ahora soy fan de Bárbara de Regil, que hizo Rosario Tijeras. O sea, yo soy muy mexicana en la actuación. A mí me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué te digo, corazón mexicano? Pues por eso ya te ganaste boleto a México. Ya eres bienvenida en mi casa. Cuando quieras venir, yo te voy a llevar a dar el rol. Ya cerramos trato. ¿Vis? Yo, Pinky Promise. Yo voy a México. Me voy a México. Estoy avanzando en el Pinky Promise. Me faltaste cerrar el Pinky Promise, mira. ¿Cómo es? Ponla arriba. Aquí. Ahí está. Ah. Ahí estamos. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta tu energía y yo creo que esta plática va a estar bien linda. Y mira, este, yo estoy muy agradecida que aceptaras porque quiero decirles a todos ustedes que yo le mandé mensaje y te dije, a ver si me pela. Y súper linda, detallazo, desde el primer momento me dijo, sí, como no. Entonces, señores y señores, es una dulzura. No, no, no. ¿Sabes por qué? O sea, me hizo romper mi promesa. Es que yo soy así. Porque yo dije, ya no hagamos live porque debe ser que la gente está fastidiada de live y de todo esto. Pero, aparte de eso, yo dije, ay, más el Miss. O sea, de verdad, siento que es demasiado trillado. Entonces, cuando me escribiste, dice, ajá, ¿y cómo le voy a decir que no es imposible? Así que volví a dar otra vez de live. Al lobby y retarto. Al lobby y retarto. Y luego, te tengo preparadas un montón. Porque hoy sí me pusieron a trabajar todos los fans. Muy, muy cañón. Perdón, a ver, es que estoy aquí viendo. Ahí está, llegó la luz. Sí. Porque no tenías luz, pero te veías bien. Es que estoy en una ventana así como esquinada, pero ya prendió la luz. Es que aquí corre. Yo te veía perfecta. O sea, yo pensé que tenías tu aro de luz, tu cuestión. Yo aquí estoy en un ventanal. O sea, miren el ventanal. Para allá es la ventana. Qué rico. Que está lloviendo. Porque yo también estoy en una ventana. No, esa es la mejor luz. O sea, no existe otra luz que esa. Sí, no, pero está pronto de oscurecer. Entonces me iba a quedar sin luz porque no había luz aquí. Pero bueno, ya estamos, mire. Ya estando sudando. Pues bueno, te platico rápidamente. Estas charlas las estoy llamando Reina Somos Todas. Y es un círculo virtuoso donde estamos compartiendo experiencias, anécdotas, pasiones, cosas que saben hacer mejor. Y son charlas que construyen, ¿sale? Todas las niñas que quieren entrar en este mundo, las reinas de belleza, tienen que enterarse que no es nada fácil. Que son plataformas preciosas que te empoderan muchísimo, pero no es nada fácil. Así que el día de hoy tenemos de viva voz un testimonio de alguien que fue muy esperada en los concursos de belleza y que ya es una trayectoria bien bonita. Y estoy muy contenta de poderla compartir contigo y platicar a modo de charla. Así que bienvenida, Marian Javash. Que aquí tengo, fíjate, hice mi tarea, ¿eh? Fíjate. Señorita Centro Occidental 2015. Miss Venezuela 2015. Miss Venezuela Universo 2016, aunque participaste en enero del 2017, pero en todo estoy. Sí. Hablas árabe e italiano, madre del señor. Eso está bastante complicado. Sí, bueno, digamos que no es que hablo perfecto el idioma, pero bueno, mis abuelitos están en el tocuyo de mi parte materna, que son italianitos, italianitos. Siempre me hablan italiano, entiendo muchísimo el italiano. El árabe puede ser que unas que otras palabras, obviamente tampoco lo hablo perfecto porque en la cultura árabe la que enseña el idioma es la mamá. Que resulta ser que mi papá es el árabe, no es mi mamá. Entonces, usualmente cuando son familias árabes, la que enseña el idioma siempre es la mamá. Así que me agarro un poquito más por el italiano. Me gusta muchísimo el italiano. Pero no es que lo sé así demasiado, demasiado, pero lo entiendo mucho más que el árabe. El árabe es súper complicado. Hasta se escribe al revés. Así que... ¡Móntame! ¡Qué linda! Todo lo que te pasa, estoy muy preparada. Oye, no, pero yo me puse, ahí me di mi clavadito en tu historia. También supe que estuviste en un programa muy importante en Venezuela. Y después que te fuiste a los Miami a hacer tu propio show, dije, ay no, mira, ella es pilas, pilas, pilas y le sabe. Sí, yo estuve en Venezuela. Bueno, realmente yo soy del Tokuyo. Pues aquí toda la gente me puede conocer más por el Tokuyo, Venezuela. Que fue mi grita en el Big Universo. Salí del Tokuyo muy chama, tipo 15, cumpliendo 16 años a la universidad. Me fui a Valencia, que es otro estado, Carabobo, en Venezuela, para estudiar odontología. Estaba estudiando odontología, me faltaban, no sé, dos años, un año y medio con tesis y todo esto para graduarme de odontólogo. Y se me ocurre la brillante idea de ir al MIS. Entonces me tuve que devolver otra vez a Lara, porque yo quería representar a mi estado, que era Estado Lara. Pero para ser mis Lara, en Venezuela tenías que participar en un concurso regional que se llamaba Señorita Centro Occidental. Que agarraba a las niñas de todo el centro occidente del país y le daba las bandas de Mérida, la Yaracuy, Lara. Entonces, bueno, yo quería participar ahí. No es que quería, realmente me tocaba participar ahí porque yo quería ser mis Lara. Y quería representar al estado que me vio a mí nacer. Entonces, luego ahí gané el Señorita Centro Occidental. A los seis meses me toca irme a Caracas, a la capital, para participar en el MIS Venezuela. Y bueno, por la suerte de que las familias haya. O sea, ¿ya quedaste? ¿Fue como casting o fue un concurso? No, no, es un concurso regional. Tipo, no sé si en México se hace mis Camaulipas, mis no sé qué. Entonces, de ahí va a nuestra belleza México. Nuestra belleza México, que creo que se llama. No es Miss México, sino nuestra belleza México. Entonces, claro, de ahí vas al concurso nacional, que es el MIS Venezuela. Y ya la que queda va al MIS Universo, al MIS Mundo, al MIS International. Porque, bueno, la franquicia del MIS Air se separó de la franquicia del MIS Venezuela hace años. Entonces, bueno, me tocó a mí al MIS Universo. Y pues, ya lo demás ahí es historia. Y más saben ustedes que yo. No, no saben más que yo, te lo juro. Te lo juro. Estoy segura que ellos saben más que tú, ¿eh? Te lo puedo firmar. Oye, a ver, pero dime una cosa. Cuando decidiste, te fuiste a estudiar odontología. Obviamente nuestros padres quieren que siempre sigamos las carreras, ¿no? Es como, no, no, no. Haz lo que quieras, mi reina, pero pues primero la carrera. ¿Cómo fue la reacción de tus papás cuando le dijiste, me voy a meter a un concurso de belleza? Bueno, yo estoy participando en concursos de belleza desde que tengo cinco años. ¿Cómo? Sí, mi primer concurso fue Coronando la Virgen, a los cinco años en mi colegio. En todos los concursos de colegio, carnaval, toda esa participada, todo ganaba. Luego participé en el Mini Venezuela, que es el concurso como Miss Venezuela, pero de niñas, que en ese entonces, era 2012, 2011, era un Miss Venezuela de niñas. Era un certamen súper respetado en Venezuela y yo representé al Estado Falcón. Bueno, gano el Mini Venezuela, me toca ir a la Niña Universo, que fue en Ecuador, gano el Niña Universo. Luego, sí, 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 luego era el Mini Chiquitica Venezuela, gano el Mini Chiquitica Venezuela, me voy a Colombia, a Cúcuta, a participar en el Mini Niña Internacional. Gano el Mini Niña Internacional, luego soy pretín, luego soy teen, y claro, después en el Miss, obviamente desde chiquita vengo a participar en los certámenes de belleza, y obviamente, ¿quién no quiere ser Miss Venezuela? Hay más la venezolana que tiene como ese sentimiento nacional de ser Miss Venezuela. Entonces, claro, yo me antojé de participar en el Miss, en una etapa de mi carrera profesional, donde solamente me faltaba, no sé, un año, un año y medio para graduarme, y mi papá me dice que no, que me terminé de graduar, además que mi papá con eso era súper fuerte, porque ya yo entré en una etapa como un poquito más grande, entonces mi papá estaba como friquiado, por decirlo así, con todo esto de traje de baño, él es súper pudoroso, él no quería que su hija saliera en traje de baño, él quería que casi que cásate y ya, ¿sabes? Típico árabe. Y yo le dije como que no, o sea, es mi sueño, no sé qué, bueno, resulta ser que no me inscribí en mi carrera, obligada, no me inscribí, y la opción era o participo o no estudio, así. O participo o participo, al final, bueno, nada se dio, cuando gané el señorita centro occidental, él no estaba como muy contento, sí se sentía muy orgullosa, pero cuando gané el mejor en sola, ¡ay, ya! Era mi hija, mi hija, mi hija, ¿y qué papá era un papá? Tanto, eso es mi papá, mi mamá sí es mucho, lucha por tus sueños, haz lo que tú quieras ser, si tú quieres ser mi semí, si tú quieres ser odontólogo, ser odontólogo, mis abuelos son los más alcahuetas, así que ellos eran los que me llevaban a los concursos de belleza, a los ensayos cuando era muy chiquita, eran ellos, entonces, son un poquito culpables. Pero sí. ¿Para qué, no es fácil, para empezar, meterte en un concurso de belleza, porque luego los papás como que dicen, que si la suelta en ese medio, ¿qué le va a pasar, y no sé cuándo? A veces hasta, es que yo no sé, fíjate, después que yo fui, fui mi, yo tengo, si tengo una hija, no me gustaría que fuese mi, entonces, ahí es cuando yo les digo a la chava. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces, ahí es cuando yo le digo a la chava, piense muy bien lo que quieres ser, esto no es que, ay, bueno, yo soy mi, no gané, o sea, ya, es un hueco, y en ese hueco no sales más nunca en tu vida. Así que piensa en la noche. Voy a censurar en live, ¿eh? Voy a censurar en live. ¿Cómo así? Porque es que siento que es muy fuerte, mira, o sea, yo admiro, exacto, entonces, yo admiro sinceramente a la gente que es Miss, actriz, figura pública, en realidad, porque, o sea, no es nada fácil que todo el mundo, o sea, ya tu vida pasa de ser privada a ser pública. ¿Me entiendes? Para empezar. La gente se toma atributos que no les pertenecen. La gente quiere comentar en tu vida cosas como que tú no eres mi familia, o sea, porque tú quieres que yo haga esto. Entonces, empiezan como a imponirte que hagas cosas por el hecho de ser figura pública, tanto las críticas, las groserías, los malos comentarios, decirte cosas que realmente no eres quien para recibirlo de esa manera, porque al final eres ser humano. Simplemente que, bueno, por destino, pues te tocó ser figura pública o reconocida en tu país, y bueno, pero eso no te hace una persona no humana, ¿sabes? Entonces, es como lo más difícil de ser figura pública, y esto, el ser fuerte, y el tú tener tu personalidad, y que no la cambies, tu pudor, tu esencia, que nada de eso te perturbe, tienes que tener muchísima personalidad, muchísima educación, entonces es muy fácil que todo eso se vaya. Puedes caer en depresión, puedes caer en trastornos alimenticios, puedes pasar problemas emocionales, entonces tienes que ser muy fuerte. Entonces yo digo, ajá, y si mi hija no es así, a mí me da miedo. Entonces, o sea, es súper complicado que estés en el círculo de críticas, y que todo el mundo te caiga encima, te caiga encima, y tú, me la tengo que calar, porque soy reconocida. Entonces, cuando tú lo enfrentas, y tú le escribes a esa persona algo, dices, es que me ofendiste, es que porque tú respondes, o esto. Entonces tú dices, es que soy ser humano, o sea, simplemente hay que, hay que, ¿cómo decirlo? Hay que saberlo respetar. Somos seres humanos, y así como a alguien le duele algo, pues a nosotros también, o sea, no eres de plástico, los malos comentarios, por supuesto, te pueden tirar al piso, o te pueden levantar al cielo, es la realidad. Y desgraciadamente... ¡Uy! Yo viví eso terrible. Luego en este momento se da de que hay mucha gente que, pues que le gusta ver nada más lo negativo, o a lo positivo lo ve negativo, entonces está como cuchillito de palo, predijo de, si no me viste, te lo voy a volver a mandar. Y definitivamente me parece uno de los problemas más grandes en los certámenes actuales, porque, por ejemplo, cuando yo competí, yo creé a Miss Universo 2011, y la verdad es que el internet estaba muy restringido, o sea, nos cobraban un dineral al día por meterte a la línea del hotel, pero es más, ni al día, por horas, o sea, te costaba 20 dólares la hora, o una cosa así, y en el Miss Universo se suponía que no podías traer celular. Vale. Entonces ya no contabas, y había una sala donde había computadoras, eso ya se escucha como si fuera así de hace 20 años, había una sala como un ciber, donde subían las mises, y pues ya trateabas, y veían lo que decían las foros de reinas, y todo eso, yo nunca lo hice, pero ya desde ahí como que cambiaban la idea de quién va a la cabeza, y todo eso, y pues te hacías mil ideas de que ya te criticaban, o ya te elevaban, fue un buen día, fue un mal día, chalalala. Pero hoy en día, tú traes tu celular en la mano, ¿estás de acuerdo? Tú todo el tiempo estás recibiendo mensajes buenos o malos. Entonces, esos son el tipo de cosas para las que tienes que estar preparada el día de hoy en un certamen de belleza, y se me hace como lo más complicado, ¿sí o no? Sí, Kari, pero es que es lo que yo te digo, ningún ser humano está preparado para recibir críticas. Por más que te prepares, no sabes qué tan fuerte o qué tan débil puedes ser para saber tomar esas críticas, y tienes que tener muy buena actitud para que esas cosas no te afecten. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una chama usualmente participa en un concurso de belleza, tiene 18 años, 19 años. Cuidado, y no hay mucho, ok, unas tienen 20, 25, 24, pero yo participé con 19 años, saliendo de mi casa. Donde también mi carácter y mi actitud me jugó en contra, porque yo venía en una zona de protección, donde solamente me decían qué tenía que hacer mi mamá y mi papá. Pero cuando alguien de la organización me decía, tú tienes que hacer esto, yo decía, no. ¿Me entiendes? Entonces, no todo el mundo está preparada para aceptar una crítica. Entonces, claro, eso se aprende en el transcurso de ser tu figura pública. Te van haciendo un callo, ya después te duele el principio, hasta que tú dices, me vale madre todo lo que dicen, porque ya tú te conoces tanto. ¿Sabes? Te conoces tanto tú que tú dices, nada de lo que esto dice es cierto, nada de lo que dicen me identifica, nada de lo que dicen me define, y por eso yo poco a poco he aprendido a sobrellevar las críticas. ¿Me entiendes? Porque al principio sí me pegaba mucho. Sí, esa era mi pregunta. O sea, ¿cómo lo manejabas antes? O sea, ¿qué sentías? ¿Cómo lo remediabas? ¿Le hablabas a tus papás? ¿Quién era tu válvula de escape? ¿Cómo lo saldabas? Mira, mi válvula de escape, desde que tengo uso de razón, ha sido mi mamá. Mi mamá ha sido una persona incondicional en mi vida, porque me ha apoyado en todo, absolutamente todo. Yo creo que muy pocas veces he recibido un no de mi mamá, y de mi papá menos. A él sí, de verdad, nunca le he escuchado un no. Por eso también soy un poquito malcriada, por eso tal vez muchas cosas, porque yo soy la más chiquita de mi casa, la más consentida, tengo dos hermanos mayores, y tal vez eso no lo entiende la gente. Pero obviamente mi círculo cercano sí lo entiende, porque ha vivido de cerca todo esto. Pero no es fácil, al principio sí me costaba muchísimo, porque me empecé a dar cuenta, ¡Uy! Tremendo rayo. Se le tomaron una foto, pensé. No, no, es que está lloviendo, entonces fue aquí, ya me concentré. Vamos a relajar. Entonces yo decía, mira, es mi mamá, Pascualina Santucci, que acaba de comentar, esa es mi mamá. Ella no se pierde en nada. Entonces, claro, hay algo muy fuerte en las redes sociales, y es que de tanto que te digan algo, por más falso que sea, de tanto que te lo repiten, te lo puedes creer. Claro. Muchas veces me decían y me escribían que era grosera, que era falta de respeto, que yo no era persona de admirar en mi país, que tantas cosas me decían, que me lo empecé a creer. Y actuaba a raíz de lo que creía en las cosas que me comentaba. Hasta que hubo un stop en mi vida, reaccionaba tal cual, la gente me decía lo que era. Entonces llegó un momento de mi vida donde me di cuenta que me estaba dejando llevar por las cosas que me decían y me escribían. Entonces tuve que como que estudiarme a mí misma y decirme, mí misma, ¿qué tú eres? Entonces empezar a desglosar todas las cosas que realmente, mí misma, por favor. Entonces empezar a desglosar lo que realmente era, y yo decía, tú eres grosera, no, entonces no te creas que eres grosera. Tú eres falta de respeto, no, entonces no era, no era, no eres falta de respeto. Entonces, ¿sabes? O sea, es un poquito complicado, pero esta vez se me llevaron mucho, muy bien las críticas. Te llegó el tema es, digo, yo como que estoy empezando porque Vanessa Goncalves, que es tu compatriota, fue a Mis Diversos cuando fui yo, que también ganó en Brasil, ¿eh? Fue en Brasil, ¿cierto? Sí, 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 que mi querida partner ganó el mejor cuerpo de Mis Universos y que no la pasan en el, después del traje de baño que no pasa, yo gané el mejor cuerpo del mes y así misma quedé el mejor cuerpo y no, Pati, no hice mi traje de baño, no hice mi cuestión, quedé toda picada, pero ajá, bueno, no más, a llorar, vaya a llorar y a secarte las lágrimas. Y aquí me traje mis clínicas porque yo tampoco pasé, oye. Bienvenida a Live de las Pegadas, Mis México 2011 y Mis Venezuela 2015, eso, aquí hay un poquito de pega, no más, se necesita muchísima actitud para salirse de esta vaina. Aquí hay chicle, aquí hay chicle. Y cuidado, y si no, la otra está en Brasil y todavía pega y la otra termina en Filipinas y nadie la ha despegado, me hacen el favor y se comportan. Esto es lo bueno de sentirnos como identificadas. Si yo estuviese hablando con una de mis que gana y te dicen, brother, no sé lo que has, no sé lo que sentiste, no sé qué, no sé nada. Solo llegué hasta la preliminar, punto. Ay, me va a dar una vaina. Y que salud. Sí, pero todavía sí. ¿Sabes? No me dejes concentrarme. Yo tan así, tan pro, con todas mis preguntas de los fans y todo lo que te mandaron. ¡Guau! ¿De verdad? ¿Todo esto? No, claro, y ahorita te voy a mencionar los nombres, nomás que, déjame acomodo. Déjame, déjame que me prenda un poquito con este tequila, con esta cosa. Híjole, me falta un tequila, eso te hubiera invitado un tequila. Ya va, yo te voy a decir algo, aquí hablando entre cero minces, yo bebo solamente tequila. A las rocas. La gente me dice, ¿y cómo hago para no emborracharme? Y yo, no, porque empecé a tomar así, pues, de caro para barato, punto. Solito, solito, mira. Un clase azul, una cosa, una cosa, bien. Mezcalito. Mezcalito, tu agüita a un lado y limoncito. Y aquí se despegó la, ya se quedó pegado. No voy a tener que ir para México, definitivamente. No, ya estás invitada, ya tienes que sacar. No, amo, amo, amo. Vamos a ver nuestros videos de cariño de tu color aquí por mi comercial porque hago videos de viajes que amo y adoro, entonces ya encontré un buen partner para que me siga la onda. Ya vi que tú sí jalas. Oye, y ya vi que tú sí pegas, como yo. Ah, no, tú me dices aquí hay barra pero tú sacas así la pega y luego queda. Somos pega, pega, pega que nunca se acaban. Ay, no, qué risa. Ay, no, a ver, ya ponte sería qué onda. No pensé que se iba a hacer así, güey, no manches. Mira algo, mira algo. A ver, ¿qué vas a enseñar? Mi virgencita, una de las virgencitas una de las virgencitas que más amo y adoro es la virgen de Guadalupe. Tengo aquí un santuario aquí en mi mesita de noche. Este es un rosario. Oye, ¿ya veniste a la basílica o no? No, porque nunca he ido a México. Yo te llevo. Nunca he ido a México. ¿Cómo es posible eso? Pero sí, amo muchas cosas de México. Me estabas esperando entonces. Vamos a ir a darnos el rol. Ya, ya quedamos. Y luego aparte ya está en like. Yo lo único que digo, o sea, yo tengo como sentimiento colombiano y mexicano. Porque Colombia y México para mí, o sea, no sé, me encanta. Hay una cosa en ellos que no se me identificó demasiado. De México me encanta la comida. Bueno, ahorita que no como carne, ni pollo, ni animales, solamente huevos, ahorita me cuesta comer comida mexicana. Porque, bueno, pero los tacos con el aguacate, pero yo sufro muchísimo con la comida picante. Mucho. O sea, yo no puedo, yo no puedo, yo hago horrible. Perdiste, perdiste el ticket, se acabó. Mi papá, mi papá come todo con picante, todo con picante. Y dijo, ¿cómo hacen los mexicanos? O sea, no les pica la barriga, no sé, no sé. O sea, es increíble. De verdad, son los máximos. A mí me encanta. Sí, no, pero aquí sin chile no la armas, ¿eh? Nomás ahí te voy dando un adelanto. Ay, no, es que bueno. Podemos hacerla con puro tequilita. Ay, te la perdón. Ok. A ver cuánto me aguantas. Ok, ok. Ay, tranquila, tranquila que ahí te aguanto. Me voy a ir preparando para tu visita, vas a ver, así como cuando te preparas en, que ahorita estoy en un curso de meditación y yoga y todo eso, porque Vanessa me dijo, es que me detené eso, está bien padre, pues te dije, le voy a dar la oportunidad, pues ya me metí a mis clases. Y luego me dicen, no, es que mi mejor rendimiento es dejar de comer carne y eso. Que no, 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 a ver, vamos paso a pasito, así estás tú. Yo, bueno, yo solamente como huevo y pescado y marisco. Ah, está, ya la armamos, te entendí que no comías nada de eso más que huevo. Ya, ya la armaste, un aguachile, una cervecita, no, ya en la playa, ya estamos, ya estamos listas. No, no te preocupes. Vamos a Tulum, a Cancún. Pura chavosuna. Vamos. Pura cosa chévere. A Matitán, así como dices tú que eres el tocuyo, yo soy a Matitán y lo he dicho a mil, a todo el mundo, no me da vergüenza y lo amo y así el letrero gigante Karen Ontiveros a Matitán, lo amo. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso que dijiste tocuyo en el Miss Universo, a mí se llama a veces pregoncísimo porque eso es sentirte honrada de tu tierra y yo lo amo y digo, ay no manches, yo hubiera dicho a Matitán, la neta. Mi tierra. he sido súper reconocida de México. Porque creo que siempre dicen, bueno, el nombre, unos que a veces el, el, la edad y el país. Yo dije, mira, yo soy de un pueblo que tal vez nadie conozca, pero fue la primera capital de Venezuela, es historia, pero bueno, nadie sabe. Entonces yo grité a pulmón de dónde soy y me siento feliz. Y sí, entonces yo me pongo a pensar, y si no hubiese gritado el tocuyo Venezuela, ahorita estuviese en el olvido porque a mí lo que me mantiene viva es el pueblo, el tocuyo. No me arrepiento jamás de haberlo dicho. No, yo me arrepiento de no haberlo dicho, pero a ver, sí o no en el Miss Universo te dicen, no vayan a ser chistosadas, el tiempo es exacto y no pueden decir nada más. Ay, a mí no me importó. A su nombre, a su edad y su país. ¿Sí o no te dicen eso en el Miss Universo? Claro, claro, es que de hecho en los ensayos nunca lo dije. Yo nunca hice ensayos, entonces yo dije, Marian Javash, Venezuela, del día en la preliminar, Marian Javash, el tocuyo, Venezuela, no sé por qué. Me salió en ese momento, no era planificado, no estaba escrito, no nada, eso me salió en el momento y después cuando le dije, ¿What? Yo dije el tocuyo. Oh, oh, ahorita me formó un problemón, pero no, al final nadie me dijo nada y eso quedó así y así quedó y listo. Nunca fallé, nunca nada. Encontramos el hilo negro. ¿Qué? Por faltar a las reglas del Miss Universo que la pegan. Quedó pegada por decir el tocuyo. Por eso, de diente. Ya lo descubrí. No manches, no hubieras hablado conmigo antes. Bueno, nada, si ese fue el precio de mi no clasificación, pues yo estoy muy feliz con mi tocuyo encima y mi cero clasificación. No me arrepiento de nada. Te lo juro, porque capaz hubiese ganado 100 tocuyo y no sé, no hubiese sido famoso. Qué sé yo. No, y aparte, ni sabes que todos los fans ya se hicieron un premio tocuyo y no sé cuánta cosa y digo, qué fregón que la recuerden. Es tan chido. quedamos el tocuyo award que es el premio que se les entrega a la Miss. ¿Quién ha hecho? Los misólogos. Ellos mismos. Yo no supe nada de eso. Después como que a los seis meses empezaron otra vez como a rodar los tocuyos. a rodar los certámenes y empezaron a escuchar el tocuyo, el tocuyo award, la tocuyo, la tocuyo México, la tocuyo, la tocuyo es la más bonita, no sé, o la que quieren que gane y quedó detrás de la ambulancia y se quedó tocuyo México, tocuyo Paraguay, tocuyo Brasil, tocuyo Colombia, tocuyo, pero el tocuyo guión país que quedó pegada. Pero así queda uno. Está lo máximo. Y yo digo, esto va a ser de por vida. Para que el tocuyo award se acabe, o sea, deben de dejar de existir los concursos de belleza y me encanta porque todos los años revivo en los misólogos. Y ya no queda nada. Al principio sí, me molestaba, me picaba muchísimo porque yo decía que porque están tomando mis sentimientos a juego, pero ya yo después dije, ya yo después dije, está jugando con mis sentimientos. Pero ya yo dije, pues nada, ¿qué voy a hacer? Chama, o sea, ya tengo que hacer cosas tuyas. Un poquito del tocuyo a mí también porque, o sea, yo también me quedé esperando que dijera México y nomás no pasó nada. Bueno, creo que, ay Dios, es que el año siguiente fue mis México, al año siguiente fue mis tocuyo award, no sé qué, mis tocuyo, ah, bueno. me compararon a Denise con el premio tocuyo que fue mi México, hablé con ella hace dos semanas. Ay no, y a veces me da pena porque digo, ay qué pena, Dios, estas chamas se ven, me deben tener rabia por el bendito tocuyo, pero ya digo, bueno, nada, les tocó, a mí, como me tocó a mí. Bien chistoso que entrevisté a Cristal Silva, Cristal Silva fue la contendiente de México en mis universos en tu año. Entonces, cuando entrevisté a Cristal, un montón de preguntas de ti y luego el tocuyo y tocuyo, y dije, ¿qué es eso? O sea, pero no, el tocuyo no andando. Pero, te lo juro, o sea, tenía hojas y hojas de tocuyo, ¿qué piensas de tocuyo? Y digo, o sea, ¿de qué se trata? Dilo, dilo, ¿qué carajo es tocuyo que me hicieron? ya estaba así, ya. Y le pregunté a mi hermano, que digo, él se mete a los likes, pero tampoco es como que sepa de mí, ¿no? O sea, estuvo pendiente de mi concuro y todo y se mete a los likes, pero en verdad sí. Y me dice, oye Karin, a lo mejor es una grosería o algo que le dicen a alguien, mejor no lo diga. ¿Qué sabes qué? Hablando con Cristal, porque agarramos, pues nos pusimos a tomar unos tequilitas y unos mezcales en el iPad, pues se nos aflojó la lengua y he estado platicando. Digo, a ver, ¿qué es el tocuyo? Ya dímelo, por favor. Y se bota de la risa, ja, 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 no, pues hablamos de Venezuela porque la niña está perfecta y no había manera de que no, de que no entrar en el top y pues no estuvo y ella dijo que ella era del tocuyo, entonces por eso lo aplicaron que las niñas que ven fabulosas para entrar y no entran pues les ponen el tocuyo. Sí, no, ya eso se quedó desde el 2015 para adelante. A ver, pues bueno. Mi mamá, mi mamá está comentando aquí, respondan las preguntas del público, mi mamá, si es farandulera, ella siempre está metida en un live, a pedir que está haciendo la hija y después de este live me regaña, va para el WhatsApp, mira, no me gustó esto, 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 esto sí me gustó a mi mamá, te lo juro. Señora Pascualina Santucci, compórtese en el live. A ver, doña Pascualina, a ver, aquí somos bien buena onda y pura sinceridad. Acuérdense que yo tampoco clasifiqué, aquí tengo mis Kleenex, pero a mí no me pusieron a Matitán. Ay, no, pero hoy siento que, hoy siento, hoy siento que me voy a reír demasiado, te lo juro. Ya estamos en esas las abdominales del día de hoy que no hice que se sienta una diarra bien. Ay, para que me cambie este bien por abdominales. A ver, entonces, voy a regresar del tiempo y vamos a Venezuela, que estás en el concurso nacional. A ver, cuando llegaste al concurso nacional, tú ya habías competido hasta internacionalmente en otros certámenes. ¿Cuál fue la diferencia que sentiste en el Miss Venezuela? Ay, es que fíjate que cuando tú participas en certámenes tan chiquitas, eres tan inocente, que no ves más nada que el ganar. Yo no me acuerdo de competir, yo no me acuerdo, te lo juro, no me acuerdo de competir, no me acuerdo de los vestidos, pero algo sí, me acuerdo de un concurso que me pasó, era la Mini Doble, era un concurso que hice previo al Mini Venezuela, que era solamente un concurso de doblaje, tenías que doblar a tu artista preferido, pero tenías que estar exactamente vestida igual, modular muy bien la canción, otras cantan, hacer como una prueba de talento, pero era un concurso, se llamaba Mini Doble, y yo pues hice Thalía, amar sin ser amada de Thalía, que amo a Dorota Thalía, no, no, que ahí me acuerdo yo de eso, yo no me acuerdo nada, pero lo cierto es que cargaba un top, porque así era, ella le hacía unas botas rojas, y tenía unos lentes, y resulta ser que los lentes desaparecieron. Están en, están en eBay y en subasta. Desaparecieron mis lentes a pocos minutos de salir, eso sí me acuerdo demasiado, porque había un manager, un maquillador de otra candidata que él me tenía como tirria, ¿sabes? Entonces, todo el mundo decía dónde están los lentes de Marion, dónde están los lentes de Marion, los lentes de Marion nunca aparecieron, pero gracias a Dios que en ese entonces era mi tía, mi tía Gladdy la llamó tía por cariño, era mi peluquera de toda la vida, ella era la que me maquillaba, me arreglaba, era también del Tokuyo, cargaba los lentes. no es una peluquera de niña, ¿no? No, sí, yo cargaba peluquera, asistente, mi mamá, todo, vestuarista, todo de chiquita. Talía, desde chica. Sí, era súper, súper consentida. ¿Eso también la mataron, eh? Siempre era súper consentida. Entonces, mi tía, que entonces era la peluquera, me dijo, mira, yo cargo unos lentes aquí de repuesto, toma, usa esto para que hagas tu cuestión y ya. Resulta ser que después que yo hago mi prueba de talento, no sé qué, aparecen los lentes y es que me lo da la persona que se los agarró y me dijo, aquí están tus lentes, me los dio a mí. Yo era una niña, nunca se me va a olvidar eso. Y ahorita, a esta edad, es que digo, ¿cuánta maldad hay desde certámenes de niñitas? Pero obviamente tú eres tan inocente que tú solo lo ves como maldad. Yo le dije, ay mamá, él me lo dio. Y ya mi mamá averiguando, él me lo había quitado y ya después él mismo me lo dio, a mí. Entonces, fueron cosas que son anécdotas chimbas de cuando era chiquita. Pero las anécdotas son miles. O sea, yo en ese concurso gané mejor gesticulación, más miedo escénico. Yo, eso sí, nunca he sufrido de miedo escénico, jamás, nunca desde chiquita. Nunca me ha dado miedo un micrófono pararme al frente de alguien, exponer, hablar nunca. Yo creo que eso es, yo nací como con eso, nunca recibí clases ni de oratoria, ni de nada estando chiquita. Solamente cuando fui al Miss Venezuela, al Miss Universo. Pero ya era por protocolos y fueron varias clases, pero no es que, ay, me hicieron mi, mi, mi miedo escénico, me lo quitaron en el Miss Venezuela, no existe. Igual la pasarela, siempre fui muy buena modelando desde chiquita, tuve clases de modelaje desde muy pequeña, entonces, claro, ya, yo llegué al Miss Venezuela sabiendo modelar. Nadie llega, oh my God, mira esto. ¿Qué? A ver, pásanos el chisme. ¡Ay, mira! Está en el chisme, quiere saberlo todo. ¿Qué? Me asusté horrible, pensé que estaba aquí adentro de mi casa. me asusté una cosita, Es una ranita. Pero qué cosita tan bonita, me muero. Qué cosa tan bonita. Es una rama guismosa. Sí, es que está lloviendo, entonces debe estar huyendo de la lluvia. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Entonces, bueno, son cosas que, anécdotas del Miss que a mí me gustan contarlas, pero no es fácil. Desde chiquita, obviamente, tú no pensabas en nada malo, pero ahorita grande sí es un poquito más complicado. A ver, pero te voy a decir una cosa, ahorita que ya viviste tanto concurso y todo, ¿Hubiera sido lo mismo que llegabas al Miss Venezuela sin haber hecho los otros concursos? Conchale, no. No. Porque creo que todos esos concursos chiquitos a mí me dio muchísima destreza. Muchísima destreza, tanto para el micrófono, para hablar, para las cámaras, para mirar las cámaras, el miedo escénico, el comportamiento, o sea, no creas, no existe. No hubiese sido ni el 1% de lo que soy ahorita si no fuese por esos concursos. Ya ves, por eso no está mal que inscribas a tus hijas, a tus futuras hijas en los concursos de belleza. No, claro, no está mal, pero es que también ahorita, es que ahorita el mundo no está como estaba antes. Ahorita hay tantas agencias de modelaje que, o sea, yo en mi año lo hacía, que era andar en traje de baño, pero ahorita hay tantos pedófilos, es que tengo tanto miedo, Cari, ponen a las niñas en traje de baño con poses que no son poses de niñas, queriendo sacar a una mujer en un cuerpo de niña cuando eso no existe, niño es niño, entonces, claro, hay que tener mucho cuidado en qué agencia de modelaje metes a tu hija, quiénes son los dueños, en qué base a educación está la formación de la niña en la academia de modelaje, cuáles son los vestuarios acordes a las clases, entonces, claro, yo en mis clases era franelita negra, leggings negra, pero ahorita jaldita y chorcito, no, son niñas, las están haciendo madurir demasiado rápido que no viven sus etapas de niña, entonces, tienen 12 años pero ellas quieren ser guau, ya quieren mostrar los senos, quieren pasar así, yo, no, son niñas, o sea, es como que vivan tu momento, si estás en un concurso pre-team, un concurso pre-team, un concurso team debe ser acorde a tu edad, pero un pre-team no puede estar poniendo a las niñas en posiciones súper mis, cuando no son mis, entonces, hay como que saber en qué agencia, porque no es malo, eso le da muchas virtudes a las niñas, las enseñan a no ser miedosas, el miedo escénico, a modelar, a hablar, la oratoria, la proyección, lo que tú quieres transmitir, lo que tú eres, está súper cool, pero es saberlo hacer, o saberlo con quién hacerlo, es como que el punto más importante. me pregunto, ¿qué estará diciendo tu mamá ahorita? Porque ya me imagino que Marian, cuando estaba en su concurso de team, salía, pero, ah, no, 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 te aseguro que no parecías una niña, te aseguro que ya te veías como mi Venezuela haciendo tus piruetas y todo eso, fíjate, fíjate que yo siempre, desde chiquita, eh, hacía todo frente al espejo, yo hablaba, gesticulaba, me miraba, pues, solita, nadie, nunca mi mamá me dijo nada, nada, siempre le pedía a mi mamá espejos, bailaba frente al espejo, por eso yo me conozco muy bien, por eso conozco todos mis movimientos, porque desde chiquita siempre vivía frente a un espejo, pero mi mamá siempre me dejó ser, mi mamá, ella, yo era muy imperactiva, hasta ahorita lo soy, mira, ahí mi mamá dice, fíjate mi mamá, ahí dice mi mamá, Pascualina, ella siempre salía al escenario con una energía, así es mi hija, entonces, claro, yo detrás del escenario, estoy como que normal, esperando mi momento, pero cuando yo piso el escenario, yo me transformo, o sea, no te puedo explicar lo que yo siento, es que, es que hay algo en mi cuerpo, raro, que es como que la gente, la música, todo se mete en mi cuerpo, y hay un revuelo, que así, que esa energía la tenga en el escenario, pero no es que es algo, es que me voy a preparar, y lo voy a hacer así, voy a hacer así, 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 cuando tú predeterminas todo, o todo lo ensayas, te sale mal, te sale mal, te sale mal, o no te sale como tú lo querías hacer, entonces te frustras, yo creo que, el modelaje hay que, dejarlo fluido, que salga lo que tenga que salir. Bueno, pero aquí, por ejemplo, tú estás hablando, que ya tenías muchas tablas, de otros concursos, de haber modelado, y todo eso, entonces, si alguien empieza, en un certamen, empieza a envolverse, en este medio, claro que tienen que practicar, o sea, la que lo haga mal, es porque de verdad, no le puso ganas, para ponerse a practicar. Ah, no, en la práctica, está el maestro, en la práctica, sí, en la práctica, está el maestro, no es que, ah, hiciste una clase de maquillaje, o hiciste un cursito, de modelaje, y más nunca modelaste, y te crees modelo, no, la que quiere ser modelo, se para todos los días, en tacones, a modelar, la que quiere buscar, la que quiere llegar a un objetivo, no ve el camino, no ve la dificultad, sino ve el objetivo, que tu objetivo es, ser modelo, pues, hagamos todo, para que seas modelo, tu actitud, pasare la oratoria, pero en la práctica, está, o sea, todo está en la práctica, no es que, bueno, hice uno, ahora soy modelo, no, dale, aprendí a caminar, como tienes que caminar, y además, que mis y modelo, son cosas totalmente distintas, así que, pero te ayudan, por supuesto, porque, digo, como quiera, yo creo que el problema más grande, no el problema, sino la situación más complicada de enfrentar, es que, tú como Miss, te presentas, hola, soy Karin Ontivero, soy yo, te presentas a ti misma, como modelo, pues, eres un maniquí más, de los que está organizado, de alguna manera, para el desfile, entonces, tu presencia, no es tu presencia, sino la presencia del ajuar, que vas a vestir, entonces, la actitud, tu forma de caminar, todo es conforme, a un conjunto establecido, y como Miss, eres tú, entonces, preséntate como quieras, si la abriaga, se equivocó Karin, se equivocó Maren, no se equivocó la modelo, entonces, esa es como la carguita, diferente que lleva, además que las modelos, pues, ya lo dijimos, es algo lineal, una Miss, pues, está viva, es de carne y huesos, la Miss se ve en bella, se mueve, o sea, lleva la música adentro, sonríe, cuando va pasando, ¿por qué? porque eso te pasa, cuando realmente sientes un escenario, ves a la gente, que te está viendo, ves a la cámara, porque es un reto, tienes que hacerlo, porque tienes que traspasar esa cámara, y llegar a todos los hogares, de todo el mundo, porque, a eso te estás dedicando, estás en una competencia, y pues como modelo, simplemente vas a seguir un alineamiento, ¿no? Exacto, como modelo, vendes lo que cargas puesto, y la Miss se vende a sí misma, entonces, tú te tienes que vender a ti misma, no hablo de venderte como mujer, ¿no? Hablo de venderte como imagen, tu esencia, tu presencia en escenario, y la Miss solamente vende lo que carga puesto, no importa lo alta, si es flaquita, si es gordita, si es de color, ¿sabes? O sea, esto no importa, no importa si no tienes cabello, si tienes el cabello largo, corto, nariz grande, nariz chiquita, hay tantos modelos que tú dices, wow, o sea, esta mujer nunca hubiese podido ser Miss, con la nariz grande, o X, o gordita, ahorita, entonces, claro, los estereotipos, en el mundo de la belleza, tanto en el modelaje, como en el Miss, han cambiado mucho, pero en el modelaje, siguen siendo prototipos, súper cuadrados, o sea, siempre tienen que estar en la liga de skin, o la liga de curving, o la liga de, de, de más grandecitas, entonces, claro, tú te riges por ese cuadrado, pero de ahí no te puedes salir, pero bueno, o muy grada, o ya curving, ¿no? lo que decías. Exacto, pero es que no hay algo en el medio, o sea, o es skin, o es curving, pero en el medio, no estás. Y la Miss está a medias. Está a medias, entonces cuando yo fui a Nueva York, y quería entrar a una agencia de modelos, me dijeron, tú eres curving, y yo, ¿what? ¿Cómo que es curving? O sea, estoy casi que anoréxica, y tú me vas a decir que soy curving. Bueno, tienes que rebajar más para que seas skin, y yo, no vale, la gente está loca. Oye, te voy a comentar algo, que nunca lo he platicado, pero cuando yo, después de mi universo, pues me fui a Los Ángeles, me llevo a una agencia, chalala, y me buscaron para guest, entonces ya fui a hacer mis fotos para campaña de guest, y que me dicen, pues es que eres como curving. ¿Neta? ¿Te cal? O sea, ¿te cal? Sí, ¿de alguna cosa? Pues porque, pues porque tienes piernita, porque tienes busto, y pues las niñas luego son así, o sea, ahorita veo la ropa X, 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 y yo, no manches. Yo aquí no entro. Y además que entre más creces, tu cuerpo se va desarrollando. O sea, un cuerpo de 18 años, no es el mismo que un cuerpo de 23, no es el mismo. Al menos que bueno, tu, tu, tu biotipo, sea, no sé, de, toda tu familia sea súper, súper, flaquito. Y así vean. Reiki, la gente, que las preguntas, las preguntas, las preguntas, deja de fregar con las preguntas. Vamos a ir. Ay Dios, pero, pero porque usted, pero qué pasa mi gente, y mire que las preguntas, y las preguntas, están pasadas, pero ve, entonces no dejan que es tuya. Mira, ya estamos a siete minutos de que se acabe el like. Te voy a... ya llevamos una hora. Ya llevamos una hora, no manches. No manches. Pero ahorita nos aventamos las preguntas en su pacto. No se preocupen. Ok. Ya con la plática, ya se respondieron muchas preguntas. Quiero mencionarte los que te mandaron mensajes. Te digo, muchos de ellos fue, no le quiero preguntar nada, solo dile que la amo. Este, no le quiero preguntar nada, solo dile que siempre fue mi favorita. Entonces, yo creo que, pues la mitad de los mensajes que están aquí, pues son de ellos. Y los demás te mandaron preguntas. Lo voy a mencionar en general. Y luego te hago llegar a las cosas. A ver, saludos. Gio Camacho, Alexander Ontiveros, Jair Garcias, Gamp HLBF, La Miss Mexicana, Menéndez Ortiz, Susana Dup, AVEC 2018, Antonio Pacheco, Aldo García, Aldreito, Rey Arce, Daniel Alfaro, James Beltrán, John Tapia, Martínez Mario, Débora Púa, Manuel GBRZ, Miguel Salas, Roa Vila, Lio Orozco, Mikey Arias, Salvador Luna, José Pompa, Laura Esri, Hiram NCAG, Luis F, Nicole Castro, José Guadalupe Castaneda, Francisco Patrón, Abby Sevilla, Luis Guadalupe, Makeup, Charcy Aguirre, Adolfo 2021, André Venezuela, Caos 12, Isaac O'Noé, Dan del Río, y Charlie, Pedro Azuaro, Jesús Díaz, Melissa Berg, Víctor Cuelles, Serge Guillo, Maurov, Abraham Castanón, Eric Luis, Alan Doni, Alexis Cien, Ricky Martinel, y la segunda hoja, ahorita, en el siguiente live, te lo llevo. Ok. Sí, me vuelves a llamar. Sí, no manches. A ver, faltan 15 minutos, perdón, faltan 5 minutos, lo corto y lo vuelves a empezar, ¿o qué? Sí, dale, dale, de una, no espere. Ahí está, falta, en un minutito se guarda, y ya me vuelvo a conectar, ¿sale? Para no perderlo. My friend Jennifer Lawrence. Ya estás, ahí te veo ahorita. Estamos de regreso en esta segunda parte, con Marian Javach, que la verdad es que nos agarró el cotorro, y la risa de recordar esos momentos, ya dimos la explicación del tocuyo, y todo eso. Ha estado bastante divertida la charla, yo creo que este viernes, de verdad, ha estado sensacional. Bienvenidos a todos los que se están conectando, y déjenme agrego a Marian, que va llegando por aquí. ¡Listo! No se diga más. Arrancamos. Y no, así son mis aretes, es uno grandote y uno chiquito, que me han estado mandando muchos mensajes. Ya volvimos, my friend Jennifer Lawrence. A ver. ¿Qué? ¿Así me bautizaste ahora? La Jennifer Lawrence, venezolana. Entonces, piropo, mira, está bien guapa la mujer, y usted también está espectacular. Vamos a empezar ahora con las preguntas. Ahora sí. La gente, ay Dios. Jennifer no tiene ese cuerpo, ni ganó premio de nada, pero bueno, empezamos pues. A ver, estabas en el Miss Venezuela, ¿quiénes eran tus competencias? ¿Quiénes decías, ay Dios? En el Miss Venezuela, bueno, las que quedaron conmigo en el top 3, Andrea Rosales, que fue Miss Air, y Jessica Duarte, que fue Miss International. Ella era muy buena candidata, también estaba Miss Yarita, Yaracuy, Yaracuy, era Jessica Fiume, también era muy buena candidata, también Valeria Vespoli, que era Miss, ay, no recuerdo ahorita que estaba era ella, Miss Monagas, había muchas, pero sí tenía un poquito de miedo, la más fuerte, Mariana Méndez, también ella fue a Amazona, Anzuategui, porque a Amazona fue a Andra Rosales. Entonces, yo como que estaba medio frikiada, como 4 o 5 días antes, porque a Andra Rosales sonaba mucho, era literalmente la favorita número 1, y después era Jessica Duarte, y yo no me escuchaba tan favorita, ¿no? Entonces, yo sí le decía a mi mamá, como que concha, la mamá va a ganar ella, es la favorita, es la favorita, y mi mamá siempre me decía, no te enfoques en la favorita, enfócate en ti, sé tú la mejor. Entonces, así fue, pero ella era una de mis, como de mi competencia, pues, al final todas son competencias, porque todas están por la corona, y a veces ganan la que tú menos te imaginas, pero sí era ella. Oye, y aparte mañana hablo con Jessica Duarte, mañana le voy a preguntar a ver si es cierto. Ella está preciosa, ella vive en México ahora. Sí, ya, ya me enteré. Yo le dije, ¿qué? Ya estás hablando así como mexicanito, me dice, cuá, 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 porque tiene un novio mexicano, y siempre anda haciendo historias con el novio mexicano, y yo me río, porque yo amo el acento mexicano. Entonces, yo le digo, no puedo creer cómo debe ser, de verdad tener un novio mexicano, yo pasaría todo el día riéndome con el acento. Son los mejores, son los mejores tipazos, chuladas los mexicanos, la verdad, aquí te voy a presentar uno, no sé si ya tengan mal. Porque yo ya tengo candidatos, es más, tengo un hermano, mira. Chulísimo, chulísimo. Aquí me pega el sol. No sé si me quema la imagen, pero es que me está pegando mucho el sol. No, te ves divina. Oye, a ver, entonces, ahí te va, ya quedamos pendientes del tema del hermano, y de la venida a México. Si no te dejan venir, ya sé por qué fue. No, no, yo quiero ir a México, yo tengo novio ahorita, pero, este, siempre he querido ir a México. Sueño con ir a Tulum, me encantan las playas de Tulum, me fascina, es como distinto, de hecho, hay un gimnasio, que no sé cómo se llama, pero que queda la playa, y que todas las cosas del ejercicio son como, como, como de los años de antes, o sea, no sé de dónde seamos. Qué sueño tan maravilloso, eh, se me cae la baba por ir al gimnasio en Tulum. Bueno, lo que pasa es que a mí me encanta ir al gimnasio, pero sí me gustaría ir a entrenar allá. Ir al papá, ya en este lugar. Algo que sí me encantaría, cuando vaya a México, es ir a los canales de televisión, Televisa, por ejemplo, o sea, siento que es un, es guau, deben ser, los pasillos de Televisa deben ser, pasillos llenos de talentos, ¿sabes? Porque sé que el que está en Televisa, tiene miles de talentos. ¿Cuántos días? Yo, un 80. No, pues ya eres de las mías, yo cuando andaba caminando ahí, en los callejones de Televisa, pues todos me llegan al hombro, así que. Sí, sí, estoy un poquito alta. A ver, pues ya me voy a las preguntas, porque me van a hacer bullying ahorita. Ok, entonces, ¿qué fue lo más difícil durante el Nacional? Yo creo que, lo más difícil fue, como que no dejarte llevar por, por los comentarios, y eso que las redes sociales estaban pollitas, pollitas. Creo que era como lo más difícil, yo nunca fui amiguera, en el Miss, nunca tuve amigas, ni curruñas, soy de muy pocas amigas, yo, más bien, a veces caía como mal, porque, todas querían que sí, salir a comer, después de, de, de la quinta Miss Venezuela, y yo decía, no, me tengo que ir a la casa, porque mi mamá se fue conmigo, entonces, mi mamá no me dejaba, estar saliendo por ahí, con las misas, me decía, te vas a desviar de tu, de tu objetivo, enfócate, las amistades, mi mamá tampoco nunca, ha sido así, entonces, como que nunca fui, como muy amiguera, eso fue también, que las chicas, como que me agarraran, idea, como que, ay, ella es creída, o algo, pero es que simplemente, mi mamá no, no, no le gustaba que yo saliera, además que Caracas, no es mi ciudad, y la quinta salíamos, ocho, nueve de la noche, entonces, era como que, ¿qué voy a hacer yo en la calle, esa hora, cuando estoy molida, del mío? ¿Qué hacían en la quinta? ¿Cómo? ¿Qué hacían en la quinta? Pláticamente. Mira, la quinta Miss Venezuela, es la casa, del Miss Venezuela, en la quinta, entrabas muy temprano, a veces, tenías que llegar lista, o, te arreglaban en la quinta, se veían clases de pasarela, clases de, de oratoria, clases de, de maquillaje, no, habían cuando era, somos candidatas, pero eran muchas ruedas de prensa, se grababan las coletillas, siempre estábamos en grabaciones, entrevistas, por, o sea, siempre había algo que hacer, siempre, todos los días tenías que ir a la quinta, tenías que entrenar, pero no entrenabas en la quinta Miss Venezuela, sino en otro, en un gimnasio asociado al Miss Venezuela, pero pasabas todo el día en actividades, y tenías que llegar a la quinta, a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, y ya tenías que llegar lista, entonces claro, desde el Miss Venezuela, cuando eres candidata, ya te, te preparan, ya te, como que ya tienes que estar lista tal hora, y eso es muy bueno, cuando llegas al Miss Venezuela, porque ya como que cumples, y ya vienes, este, llevando como una rutina, para el Miss Universo, pero haces de todo en la quinta. Y en ese tiempo, ¿qué papel ocupaba Osmel? ¿Estaba con ustedes, o nomás llegaba al final? No, 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 el señor Osmel, es el señor Osmel, aquí, o sea, por favor, el señor Osmel, llegaba a las nueve de la mañana, a la quinta, en mi Venezuela, ya todas deberíamos estar en la quinta, a veces te pesaba, de sorpresa, a veces no, las quería ver, empezaban, que si las pruebas de outfit para X entrevistas, o pruebas de la gala interactiva, entonces decían, bueno, que suba mis laras, mis carabobos, y mis anzuate, entonces éramos nosotras, los maniquí, cagadísimas, porque cuando tú eres Miss, les tienes pánico al señor Osmel, porque él no es malo, él no es malo, él es eso de nuestra belleza latina, cuando eras tía, eres fea, firma aquí, no sé qué, él no es así, o sea, Osmel es cero, así, pero sí está esa presión de respeto, como que él es el que manda, él es el papá de los helados, él es la cabeza, y tú le tienes como que mucho respeto, y así como miedito, te quieres comportar demasiado bien, quieres ser como perfecto, para que te vea perfecta, para que te corone, ¿sabes? Entonces cada vez que como que uno se enfrentaba a Osmel era así como que, qué susto, me está viendo Osmel, o sea, estoy perfecta, me va a medir, o sea, ¿sabes? Es un señor con un cerebro poderoso para elegir a las mismas. Oye, y por ejemplo, ¿te tocó en algún momento que le dijera algún comentario alguna? ¿Qué son esos pelos? Mira, es que a mí Osmel en Huenza yo me encontró comiendo chocolate, No manches, ¿y qué sucedió? Porque nosotros estábamos ahí todas comiendo, no sé qué, y de repente entra el señor Osmel, y yo dije, niña, ¿qué tienes ahí? Yo toda cagadísima, yo dije, estoy comiendo, le dije, porque yo fui súper, le estoy comiendo chocolate, y tú sabes que las misas no pueden comer chocolate, ay, yo dije, ya nada, perdí, pero no, o sea, que perdí nada, sino que, que claro, o sea, él llegaba de sorpresa, él es como, o sea, nadie está, y de repente, tú ves a Osmel por allá, él está viendo todo, Osmel sabe todo, todo. La Quinta Miss Venezuela, eh, tiene oídos y ojos, porque tiene cámaras, drones, este, todo lo sabe el señor Osmel, y además que bueno, tiene su, su gentecita que le dice de todo. No manches, mira, a mí, yo sí le tenía respeto a, a mi jefita, a mi jefa, a Lupita Jones, en ese tiempo, sí le tenía miedito, la veía ahí, mis respetos. Pero no me imagino Osmel, que sí es una figura mundial, incluso, yo lo conocí en el Miss Universo, cuando ganó Jiménez Navarrete, en 2010, en Las Vegas, este, yo estaba ahí, todavía ni ganaba México, yo estaba ahí de espectador, y, se me acerca, iba vestido todo de dorado, con cosas así, toperó, Lesslie. Sí, el Ejate. Unos muchachos, rancotes con él, así como si fueran guardaespaldas, pero todos vestidos de Versace, ¿no? Así, todo lleno. Sí. ¿Quién eres tú? Me barrió, me barrió. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? No, 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 pues imagínate, para mí, contendiente al título de México, y que Osmel, me viera ahí en el público, viendo a los ustedes en su preso. no, 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 él es una figura de belleza internacional, o sea, Osmel es Osmel, aquí y en la China, o sea, todo el mundo misólogo y de reinas internacionales saben quién es el señor Osmel Solson. Totalmente. A ver, pero bueno, me van a regañar ahorita. Vámonos noche final de Miss Venezuela. ¿Cómo te sentías? Ya me dijiste que no te sentías favorita, pero ese, ese mero día, ¿qué pasa por tu cabeza? Ese día yo me sentía la ganadora. ¿Sí? Esa fue la diferencia de ese día con los días anteriores. Tanto en la entrevista con el jurado, como el ensayo, el día anterior, que es un ensayo que es grabado, es tanto a la prensa, yo me sentía ganadora. Pero es ese sentimiento de ganadora, bonito, no es que hay la creída, vengo yo aquí, aquí estoy yo, no, no, es ese sentimiento de ganadora inocente, bonito, que tú tienes como participante, de que lo hice bien. Entonces, claro, ya mi mamá estaba en Caracas, estaba mi papá, porque ellos fueron a Miss Venezuela, claro, toda la energía ya se movió un poquito distinto, y es que el día anterior, a mí, me llevaba, como el presidente de la organización, señorita centro occidental, el doctor Javier Gómez, porque me tenían que poner rubia, y eso me lo dicen un día antes, de ser Miss Venezuela, del Miss Venezuela. El día... O sea, ¿estabas castaña? Sí, con este cabello, este es mi cabello natural, yo era castaña. ¿Tu ropa oscuro? Sí, o sea, era castaña, entonces el día anterior, el señor Javier me llama, como a las dos y media de la noche, saliendo de los ensayos, porque ese día terminamos súper, súper tarde, y me dice, hola, mi niña, porque él es súper educado, me decía, mi niña, tienes que estar mañana en la quinta, a las cuatro de la mañana. Yo, ¿what? ¿Cómo que a las, él no sé, era súper temprano, cuatro, cinco, la hora exacta no recuerdo. Me dicen, sí, porque vas a ser rubia. Yo dije, no, yo dije, ¿qué? Yo no voy a ser rubia, porque Miss Bolívar era rubia, pero esa rubia que es blanca, que no es como este rubio, sino es platinado. Yo decía, no, yo no quiero tener el cabello de Miss Bolívar, porque no me veo, no me veo. Entonces, este, me dijo, tienes que ir o te juegas la corona, y me trancó. Entonces yo digo, mamá, ¿qué hago? Me dice, hija, nada, tienes que ir, y yo, llegué a las, no sé, eran súper temprano en la quinta, no había nadie en la quinta, ni la jefe de prensa, nadie, solamente el estilista y el vigilante. Y yo entré, me empiezan a poner rubia, toda asustada, no sé qué, y ya cuando llegan todas las candidatas, yo tenía ya el pelo listo, catigre, enrollado, ya todo, lo único que me faltaba era maquillarme, pues. Esos fueron como los últimos cambios de, de, del, del Miss, pero ya después del Miss, listo, ya fue la noche final, y yo, me gustó mucho participar en el Miss, pero fue como, what, ¿cómo que me van a poner rubia un día antes? ¿Qué es esto? Oye, pero por ejemplo, ya que pasó esto de, o sea, ya ganaste, todavía no revivo el momento que ganaste, pero, después te enteraste que fue alguna orden de la organización que dijeron, naga en la rubia, o de dónde se ha estado, ¿o de dónde se ha estado? rubia, entonces, claro, ¿qué va a hacer él? Me dice, tienes que ser rubia, y yo, bueno, ok, menos mal que el que me pintó el cabello era un duro pintando rubios, que era Andrés Eloy, que fue el mismo que me, que me maquilló. Oye, pero eso te hace sentir bien, el decir, bueno, si Osma le está dando una orden, es porque. Pero es que, sí, pero es que tú no sabes si es para hacerte el mal o hacerte el bien. Claro, porque muchas veces tú dices, me queda bien o me queda mal, o sea, tú no sabes con qué fin, porque han pasado que en el año no sé quién, que tenía el cabello en las pompis, y el día anterior se lo cortaron aquí, y no ganó. Le quitaron toda su melena. Entonces, claro, yo tenía miedo, porque yo decía, no sé si esto me perjudica, si me hace ganar, ¿sabes? Y además con 19 años, o sea, estaba asustada. Y además que mi cabello era natural, y era primera vez que le colocaban tinte. O sea, tenía el pelazo natural, entonces, me daba miedo, que se me dañara el cabello, no sé, era muy niña. No me acuerdo ya muchas cosas de este día. Pero sí. No lo puedo ni creer. Eso ya fue de argentino. No, no es solo de esto, pero me iré acostumbrando. Oye, no, qué emocionante. Y ya, a ver, entonces llega la final, tú ya estás rubia, ¿qué te dicen tus compañeras? ¿No se empezó como una envidia, o algún rumor extraño? Eh, sí. O sea, todas empezaron a, a chuchichar. A chuchichar. Porque, porque, exacto, porque ella está de rubia, y está aquí desde muy temprano, y yo así como, es que yo no tengo culpa, o sea, a mí me llamaron a las dos de la noche, que fuera a la quinta. Entonces, claro, me imagino que ellas se sintieron un poquito incómodas, al llegar a la quinta, y ya yo estuviese con el cabello listo. Pero claro, obvio, no fui la única quien le hicieron cambio, ¿sabes? O sea, a todas nos hicieron cambio, pero solo que a mí me lo hicieron el día anterior. Y a veces que, de última hora digo, no, es que, no, no, a todas les cortan el cabello, a todas le hacen tinte, a todas le ponen extensiones, dancho, todo, ¿sabes? Pero a mí me lo hicieron el último día, y era como que lo incómodo, pero a la vez cool, pero tú no sabes cómo sentirte, si es algo bien, algo mal, la gente te va a agarrar más rabia, entonces tú dices, yo no sé qué hacer, pero yo. Sí, no, pero, digo, saliste afortunada, porque un rubio sí es súper extreme change, o sea, la decoloración y todo, no es cualquier cosa. No, 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 es duro. Un bañito de color es una cosa, pero eso a rubio, pues sí es un súper cambio. Oye, y a ver, entonces, el día de la final, ¿sentías que algunas te veían así teo? No. ¿No? Es que yo siempre fui tan, tan, es que no es caída de la mata, es como que tan en mi mundo, ¿sabes? Que tú no andas pendiente de nada. Yo soy tan, estoy ahí como en la entratófera. O sea, estoy como en mi mundo, en lo que yo me siento, en cómo me veo, en cómo yo, y todo mi entorno, se puede estar cayendo. Y a mí no me, no me importaba. Ok. Así estaba yo en el mes. Para el tuyo. Exacto, pero no sé que si cuchicheaban, que si esto decía lo otro, ay, que digan lo que quieran. Ya en la noche final, lo que tenga que pasar, va a pasar. Y si no pasó, pues no pasó. Ya. O sea, yo no podía hacer absolutamente nada. Ya el destino de Dios está, está escrito, y yo, yo, es algo que yo no puedo cambiar, ¿me entiendes? Pero en la noche final, se fueron del escenario, o sea, es como que tú dices, ya, demasiado envidia, demasiado pique, o sea, es que yo me pongo a ver, tú te imaginas que yo de, por no decir la palabra, yo me vaya al escenario molesta por la que haya ganado. Eso es una cosa ridícula. O sea, la gente que pierde, tiene que ser buena perdedora. Tú te imaginas que yo en el universo, me hubiese ido. Ay, por favor, hubiese sido la burla, la ridícula. O sea, a la gente de la, no, pues porque no agarras la onda, dices, yo creo que estamos en ensayos, en un sitio más. No, no, por Dios, no, ahí se fueron, se fueron, cuando yo gané en Venezuela, se fueron chicas al escenario, en la parte de atrás, quedaron unas cuatro o cinco, que después me felicitaron, y las demás se fueron. Y eso yo me, yo me enteré, cinco años después de mis Venezuela, que ya fue la rueda de prensa, ya las fotos, ya no sé qué, no sé qué, no sé qué, que empecé a ver los videos. Ay, fíjate, en las redes dicen que se fueron de, qué culo, o sea, que le vaya bien, ¿sabes? O sea, no me iba a poner, ¿por qué se fueron? Nada, son dolidas, son malas perdedoras. La gente que se va del escenario, o se pica, o se molesta por la que ganó, son malos perdedores. La gente tiene que aceptar, los fracasos, las caídas, cuando las cosas no te salen bien, simplemente sonreír, y ya pasó, no puedes hacer nada. Y eso lo viví yo en carne propia, en el mismo universo, cuando yo no gané. Y no por eso me iba a ir, no por, y no por eso me iba a ir, me iba, me iba a, no sé, X, no sé. Oye, pero hasta entonces, te coronaste, y tú estás, ¿qué estás pensando? Así de, ya me fui a mis universos, o sea, mi mamá, y me está gritando, ¿qué te pasaba por la cabeza? No, 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 o sea, el momento en que yo gané en Miss Venezuela, yo no paraba a llorar, yo jipiaba, era como que, o sea, como una niña chiquita, porque mi sueño más anhelado, desde que tengo, desde que soy una pechurra, se ha vuelto realidad, no tanto el Miss Universo, el Miss Venezuela, para mí fue más que el Miss Universo, mucho más que el Miss Universo, entonces, claro, yo justamente también cuando gano, yo agradezco al Tocuyo, así inocente, gracias a mi pueblo, al Tocuyo, te lo juro, se me salió pues, a San Antonio, que era un santo al quien yo le rezo, yo soy súper devota, soy muy mariana, y me encantan los santos, soy muy católica, cristiana, yo le hago como que, le pido a San Antonio, que gane Miss Venezuela, para, y llevarle la corona del Miss Venezuela, a mi pueblo, al Tocuyo, y bueno, después que gano, tuve que llevarle la corona a San Antonio, porque fue una ofrenda, fue una promesa, que me cumplió. Sí, sí, era muy chiquita. San Antonio de Paguas, creo que es el que pone, sí, sí, él, él, ¿ves? Ándale, sí es cierto. Sí, sí, y este mismo, me lo llevé al Miss Universo, fue conmigo en la maleta, al Miss Universo, yo me molesté muchísimo, con él cuando no gané, el Miss Universo, entonces yo le dije, bueno, si tú no quisiste, que ganara, pues yo te lo acepto, pero sí me dolió muchísimo, no haber clasificado en el Miss Universo, sí me pegó, o sea, cuántas veces dije que, ay, no me pegó, eso es normal, tal vez lo dije desde un sentimiento, que no es real, pero obviamente, me dolió mucho, no lloré tanto, más lloró mi papá y mi mamá, no lloré mucho, obviamente llegó un bajón, cuando no gané, porque a mí lo que me dolió, cuando no gané, fueron los fans, yo los llamo fans, porque son gente que me han apoyado muchísimo, que fueron los misólogos, porque, yo tenía muchísimo público que me apoyaba, yo llegué al millón de seguidores en el Miss Universo, era la misma seguida, era como la, a ganar, todo esto, entonces la misma gente, que, este, me apoyó, decía que era lo máximo, al minuto, al segundo, que yo no clasifico, eran mensajes tan feos, que tú veías la diferencia en un chat, arriba te amo, y veías el próximo te odio, eres la peor, eres una porquería, no eres el orgullo del país, no mereciste nunca ganar, o sea, eran cosas tan feas, que yo, lo que más me dolió, en el Miss Universo, fue el cambio tan radical, del apoyo de la gente, no tanto no ganar, no tanto, este, no clasificar, o eso, sino, el cambio tan drástico, del sentimiento emocional, de la gente, porque yo me metía en el DM, de Instagram, y gente que te comentó, los días previos, al Miss Universo, qué bella, estás mejor, te amo, vas a ganar, esa misma persona, obviamente, cuando tú abres el chat, está lo más viejo, te decían, te odio, eres la peor, ojalá te mueras, no debiste nunca ganar, entonces, empezó el problema, eres tan humilde, no sirves, eres arrogante, eres una asquerosa, entonces empezaron esa, y eso fue mi shock, que ver, en un mensaje, mensaje de apoyo, mensaje de odio, en un mismo segundo, era una cosa horrorosa, tenía yo 20 años, o sea, eso no es para nadie fácil, cuando tú vienes de te amo, te adoro, es la mejor, tú vas a ganar, y de repente te odio, y tú dices, ¿qué es esto? fue para mí, para Mario Javage, lo más duro del Miss Universo, lo más duro. Pero es que yo creo que, ahí se combinan, dos cosas, uno, que tienes, muchos años, espérame, qué maldición, un santuario, me tienen fregadísima, o sea, me estoy rascando todo el tiempo, pero estoy muy concentrada, mira, yo creo que ahí se combinan, dos cosas, porque, pues igual, también pase por ahí, y una es, durante tu preparación, rumbo al Miss Venezuela, no fue nada más, el tiempo de concentración, fueron muchos años, en los que picaste piedra, en muchísimas cosas diferentes, para llegar a ese único lugar, que era Miss Venezuela, después del Miss Venezuela, al Miss Universo, te preparaste en cuerpo, y alma, y dejaste ese chocolate, y dejaste a tu familia, y a tu amigo, y todas las cosas que te gustaban, porque estabas concentrada, en un trabajo, cuando las cosas no suceden, como tú sientes, que deben de suceder, por todo el trabajo, que has entregado a eso, porque te entregas en cuerpo, y alma, y dices, a lo que sé, y a lo que he visto, en mi conocimiento, siento que cumplo, con todas las herramientas, que buscan, pero pues estoy fuera, y agrégale a eso, lo que tú dices, es el que un día eres, te adoro, porque sí tenías todas las herramientas, porque hiciste todo, como tenías que hacer, pero al día siguiente, eres el peor ser humano, que no debiste participar, porque no calificaste, es un shock, pero viene de las dos partes, o sea, es el sentimiento de decir, qué fue lo que pasó, si te preparas, y como tú lo has dicho, todo el tiempo, somos seres humanos, no es mentira, que digan, ay, las mises no lloran, y sonríen, además, no es cierto, somos seres humanos, a veces siento que más lloramos, que lo que reímos, sí, o sea, y a lo mejor tú sales, sonriendo, 20 horas en tacones, y por dentro, estás muriéndote, y a lo mejor, no has comido en todo el día, y tienes los pies ampollados, con los pies sangrándote, de todas las esas ampollas, que se rompieron, esas son cosas, que vivimos las mises, y la gente no se da cuenta, pero fuera de eso, es una práctica, que te pones a leer, que te pones a informarte, de todo lo que, lo que te podrían preguntar, del acontecer diario, clases de, al final, mira Kari, al final, los que se quedan contigo, fueron los que realmente, te apoyaron, claro, porque muchos un follow, muchos, porque no clasifique, muchos un follow, pero se agregaron los follow, que realmente, es gente sagrada, en toda tu carrera, porque son gente, que se conecta, tanto contigo, como, las, 500, 70 personas, que están aquí conectadas, que se conectan, con lo que tú eres, y no por el título, que ganaste, y ese es el problema, del ser humano, que porque ganaste, eres chévere, entonces eres la mejor, entonces, si no ganaste, te mereces una cruz, no, fíjate, la chica, la mujer maravilla, mi Israel, quedó, no detrás de la ambulancia, esa ni fue nombrada, en su año, y ahí está, triunfando en el mundo, ahorita se la aman, ¿verdad? Porque triunfó, o sea, la idea aquí, es como, las parejas, tú tienes que amar a tu pareja, tanto en las buenas, como en las malas, porque lo que perdura, es el amor, ¿no? No el interés, entonces pasa lo mismo, con las figuras públicas, lo que tiene que perdurar, es tu conexión, con la persona, no, porque es más famosa, o menos famosa, ¿sí me entiendes? Entonces, hay mucha gente, que es muy, muy, eh, mala, realmente mala, que alaban mucho, porque tienen un título, o tienen un, un premio, tú no alabas a la gente, y tú no sigues a la gente, y tú no admiras a la gente, por su título, tú admiras a la gente, por lo que es, por lo que, por su ser, hay mucha gente, mala, créeme, que es alabada, venezolana, no voy a decir nombres, y tú dices, me da rabia, me da rabia, porque hay gente, tan buena, pero que como no tiene un título, o no es reconocido en el país, ah, son malos, ¿qué hubiese sido de mí, si yo hubiese ganado, mis universos? No hombre, que tuvieran a todos, aquí en la mano, no, ¿sabes? ¿Me entiendes? O sea, es algo de, ser tú, y que la gente, que te siga, te siga, porque se identifica contigo, porque te gusta, porque ve que eres sincera, porque eres que ve, eres sin pelos en la lengua, eres auténtica, pero no porque te sigan, porque fuiste a mí, o sea, qué tristeza, ¿sabes? Si no que te sigan, de verdad. No, esa no es la palabra, yo creo que admiran tu trayectoria, que es diferente, ya lo he platicado con, con muchas reinas, y con, a raíz de estas charlas, de que, pues el ser reina de belleza es banal, ¿en qué mundo es banal? Es una plataforma impresionante, que si ahorita tú me, dime una Miss Venezuela, que no haya hecho algo, que todos recordemos, o sea, la plataforma que te dan los certámenes de belleza, la manera en que te empodera, las armas que te da, la seguridad que adquieres después de eso, la piel de hierro que haces, después de un concurso de belleza, no reina, nada, nada te lo da, entonces, a mí me parece que sí, los concursos de belleza, es una plataforma extraordinaria, y cada quien lo utiliza como le da la gana, y sí, el tema de los seguidores, pues ya todo es tan relativo en esta vida, que a lo mejor si ya les gustaste en traje de baño, ya te siguen, y pues cada quien, cada quien lo que, lo que quiera seguir, pero yo creo que el compromiso, por ejemplo, este tipo de charlas, es para enriquecer, para dar un contenido positivo, un, algo con contenido, esa es la palabra, porque, claro, a mí, a mí sí me cansa de, de repente ver, pues, cosas que no alimentan en lo absoluto, y digo, a ver, que la gente se entere, el camino que realmente vive una reina de belleza, las cosas que sí pasan en tu vida, cómo cambia tu vida, y todo lo que tienes que enfrentar, y todas las paredes que tienes que derrumbar, es difícil, es difícil, ay, sí, te enseñaron a hacerte el rulito, ahí en la quinta, en Venezuela, pues no es el rulito, es la disciplina, es todos los días a las cinco de la mañana, haces el rulito, para que el rulito salga, no, 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 no es fácil, el ser mío, no es fácil, no, no es, ay, me pusieron la corona, no, eso es horas de, de trabajo, eso es, tu autoestima tiene que estar aquí arriba, a que no pase como que lo soberbia, eh, eh, pero es fuerte, es duro, tienes que estar ahí, a pie al cañón, ahí todos los días, para que, sea algo con fruto, por decirlo así, y que valga la pena, así es, a ver, y me voy a regresar, porque ya me, ya quieren que siga la entrevista, que no platique tanto, ay, pero es que la idea del life es esta, no manches, por favorcito, pero a ver, en tu preparación, dime, ¿cuántas maletas hiciste, o te hicieron, para ti? mis hijos, eran ocho, ocho, siete, no me acuerdo, ocho, siete, por ahí, ¿Todo el traje típico? No, el traje típico iba en una caja, porque mi traje típico era grandísimo, mi traje típico pesaba el doble que yo, yo he hecho, porque se me hace que eso me hizo falta, y no me traje la cuenta, es la, la reina del mar, tenía, una cosa aquí así gigante, era azul, era la reina del mar caribe, era, era gigante, entonces claro, yo me iba cayendo, si tú ves el video, casi me caigo de boca, porque era tan pesado, porque, usualmente, los, las caminatas, los trajes típicos, son corticas, y no sé por qué, el día del, en mi Miss Universo, fue en el escenario, en Miss Universo, y tenías que caminar todo el escenario, y yo, ¿qué? Te lo juro, tú sabes que en mi, tú sabes que siempre, ya tú te paras, y dicen, Marion Javash, Venezuela, y tú, alza la mano, y ya, sales, no, tú tienes que caminar, con el vestido, mientras decían todo lo de tu vestido, y después irte, era súper heavy ese vestido, muy pesado, muy, muy pesado, pero yo sí, me fui bastante preparada, con mis outfits, bastante. A ver, y ese tema de los outfits, tienes una persona, porque otras niñas me han dicho, que hay una persona, que es como el stylist, de las Miss Venezuela, que te arman la maleta, por completo, o fue, tu decisión? No, yo creo que fue, 50 y 50, yo siempre he tenido, mi, es algo que me caracteriza, y es mi personalidad, siempre fue un poquito dura, en el Miss, para nadie es un secreto, y yo obviamente, no me iba a colocar algo, con lo que no me sintiera cómoda, tenía que ser aprobado, por el señor Osmel, sí, pero también tenía que ser aprobado, por mí, y lo que no me gustaba, yo se lo decía, no me voy a poner esto, porque no me gusta, me siento incómoda, porque yo soy una persona, que si cargo algo, que me, que es incómodo, lo transmito, así, entonces, me vas a ver incómoda, me vas a ver amargada, me vas a ver que me quiero ir, que no soporto este vestido, no me gusta como estoy, no me quiero tomar fotos, no lo voy a poner en redes sociales, entonces, él como que me, me permitió, a mí, armar los outfits, con él, entonces, claro, yo viviendo en Venezuela, viajo a Miami, con el señor Osmel, con mi mamá, para que mi mamá, me comprara toda, la ropa que yo necesitaba, para el Miss Universo, y los accesorios, entonces, nos vinimos, el señor Osmel, mi mamá y yo, compramos todas las cosas, aquí en los Estados Unidos, de marca, como le gustan a él, los zapatos, wow, de marca, entonces, armamos el outfit, en cuanto a lo que habíamos comprado, aquí en Miami, con mi mamá, y las cosas de los diseñadores, que me daban en Venezuela, porque, varias cositas, fueron de diseñadores venezolanos, pero, la mayoría de los outfits, para actividades, fueron míos, fueron comprados por mi mamá, porque, los vestidos que sí, para la subasta, entrevistas, si eran de diseñadores, que son prestados, que tú lo usas, y lo devuelves, pero ya lo demás, era mío, pues, y llevabas tu catálogo, famoso, de Venezuela, donde venía, con el vestido, y el zapato, y todo eso, en cada maleta, las maletas, están enumeradas, y en la tapa de la maleta, tú sabes que hay como unas rejillas, y ahí está, este, como un libro, con los outfits, que están en esa maleta, entonces, tú veías, bueno, hoy me voy a colocar esto, pero yo era muy tramposa, yo, a mí me gustaba ese outfit, pero no me gustaban estos arcillos, entonces, yo cambiaba los arcillos, y yo me ponía los arcillos, que yo quería, y al final, siempre lucí muy bien, no, 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 nunca me dijo nada, como que, no te pusiste los arcillos, que eran jamás, porque, algo sí he tenido, es que, todas las cosas, que, con la que salí, en el Miss, fueron espectaculares, ningún outfit fue feo, siempre me vi impecable, en eso trabajé muchísimo, siempre he tenido, como un patrón, de vestimenta, que me llevé por eso, el señor Osmel, hay cosas que sí quería cambiárselo, y en ese entonces, la, la asistente de Osmel, que era María Alicia, yo le decía a María, no me gusta esto, lo cambio, sí, cámbialo, no sé qué, ponte esto, ponte lo otro, siempre por chat, siempre hablando, siempre comunicando, siempre. Ok, oye, y por ejemplo, bueno, por algo te ganaste, el de, elegancia, y el Miss Universo, pero, a ver, platícame, de tu vestido de la gala, porque usaste dos vestidos, entonces, en espectacular, ¿cómo fue el proceso de ese vestido? ¿lo eligieron para ti, o tú lo diseñaste, cómo estuvo? Bueno, el diseñador es Nidal Noachet, él es árabe, ¿verdad? ¿Verdad Pascirena? Sí. Como si salieras del mar. El traje típico, tanto los típicos, como los de la preliminar, como el de la noche final, como el de la subasta, como el de, entrevista con el jurado Tóforo, el mismo diseñador, que es el diseñador Nidal Noachet, que, él es árabe, entonces, yo me identificaba muchísimo con él, porque teníamos prácticamente, el mismo, el mismo, estilo, por decirlo así, entonces, sí, yo le dije a él, como más o menos quería mi vestido, pero le dije, quiero una cola, y quitarme la cola, esa fue mi idea, entonces, él me dijo, claro, vamos a cumplir, hacerte, vamos a hacer esto, esto, lo otro, yo me llevé solamente dos opciones, el de la preliminar, y el de la noche final, el de la preliminar, era el de la cola, que fue una cosa, o sea, eso se iba a caer, cuando yo me quité la cola, se iba a caer, filipinas, yo me acuerdo, perfectamente de ese día, y claro, tenía otro, que era el de flecos, el que ustedes vieron, en la noche final, yo, me iba a poner, en la noche final, si clasificaba el mismo, que la preliminar, pero sin la cola, solo, que como yo llevaba dos opciones, no quise como, desperdiciar, el otro vestido, y me lo coloqué, para, para lo que quedaba, de mis universos, pero yo, para usarlo, porque, o sea, no quería como que, ay bueno, en agua era tremendo trabajón, tremendo vestido, tremendo trabajón, para que no sea mostrado, entonces, no, nada, como ya no quede, pues me lo pongo, y yo me llevé las dos, entonces ya dije, ya como el otro lo vieron, pues me pongo este, que nadie lo ha visto, el de flecos azul, que a mucha gente no le gustó, me parecía como, muy recargado, que era muy pesado, eso sí, era pesadísimo, no podía caminar, no, 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 el doble, o sea, si yo pesé en el Miss Universo 58, ese vestido, no sé, debió pesar 80 kilos, más o menos, era muy, muy pesado, porque era prácticamente, una maleta, para mis dos vestidos, de la noche, ah, ok, entonces a lo mejor, unos 13 kilos, ponle, sí, 13, 14 kilos, yo pagué, yo pagué sobrepeso, en todas las maletas, por supuesto, pues con 8 maletas, si yo con 4, bueno, 5 con mi camión, ya sentía que ya un maleterío, más la caja gigantesca, esa del, del traje típico, que era gigante, pero realmente, eh, mi vestido, del Miss Universo, el de la noche final, si clasificaba, era el de la preliminar, el bonito, el acelito, está espectacular, a mí me ultra encantó, ahí por ahí lo posteamos, en la de que le quieres preguntar, a María en Javach, para que, si se lo perdieron, pues lo regresen a buscar, y oye, ya a ver, durante tu preparación, dime, si hubo algo complicado, que dijiste, híjole, esto sí, se me está haciendo difícil, a lo mejor, cambiar tu temperamento, ser más flexible, este, alguna cosa, que te costó trabajo, cambiar, hacer, crear, en física, fue el cabello, nunca poder, lograr las ondas, que queríamos Mel, porque mi cabello, es ondulado, pero es súper finito, y súper liso, o sea, es como, no sé cómo explicarlo, pero la onda no me agarra, y la humedad en Filipina, era terrible, entonces se me bajaba, era complicado, y en cuanto a mi temperamento, y a mi carácter, como era tan chiquita, era tan porfiada, no sé si sabes que es porfiada, no, o sea, una chica porfiada, es que le dicen verde, y ella dice, no, no es verde, es esto, es esto, es esto, es esto, es azul, o sea, era muy porfiada, entonces, muy contraria, entonces, cuando me, nunca me dijeron, mira, tienes que bajar el temperamento, nunca me dieron clase de eso, nunca me amoldaron, a lo que ellos querían, porque yo no quería, que me amoldaran, yo tenía mi personalidad, y yo era así, y punto, y como a mi, al principio me trataron, no muy bien, en la quinta Miss Venezuela, eso me hizo a mí, más aún, ser más fuerte, porque si a mí, me hubiesen como tratado, como más lindo, como una verdadera Miss, una reina, valía la redundancia, yo hubiese sido, un poquito más dócil, pero como nunca, se me trató así, y se me trató a los golpes, bueno, yo respondí a los golpes, porque obviamente, yo vengo de una casa, donde a mí me hablan como una reina, me hablan bien, son educados, en mi casa no se dicen grosería, en mi casa se habla con amor, se habla con educación, y llegar a un lugar, donde no haya educación, donde te hablen a los golpes, donde no te traten, como realmente lo merecen, obviamente te pones un escudo, y tú dices, wait, hasta aquí, ¿sabes? Entonces, tener esa personalidad, a mí me ayudó muchísimo, porque si no hubiesen, pasado coleto, y se hubiesen limpiado, la Quinta Miss Venezuela conmigo, que es lo que, usualmente hacen con, varias misas, entonces, era como que, sí, no fue fácil, mi trato, hasta que mi mamá, fue hasta la Quinta Miss Venezuela, a formar problemas, porque yo llegaba, todos los días llorando, a mi casa, a donde estábamos alquilados, hasta que mi mamá dijo, no, tú no puedes ser así, ¿cómo? Ya siendo reina, sí, sí, ya siendo mi Venezuela, en mi preparación, hasta que mi mamá, del tocuyo, viajó a, a, al Caracas, y, frente al señor Osmel, frente al asistente, del señor Osmel, eh, eh, frente al asistente, mi mamá, como que, mira, o sea, trátame a mi hija bien, porque si no, me la voy a llevar, o sea, como que, renuncia, entonces, después de ahí, pues, cambiaron los tratos, me empezaron a tratar mejor, y todo eso, y bueno, ya, ya, ya todo cambió un poquito, pero ya, como el dolorcito, ya estaba, pero ya era muy tarde, ya estaba a punto de irme al mismo universo. Oye, ¿y como qué detalles no podías con esos? O sea, ¿qué eran las cosas que a ti te explotaban? Como que, ay, es que no quiero entrar como a polémica, no quiero, no quiero hacer polémica, pero, pero como que, ay, mire, mañana tienes pauta a las 5 de la mañana, y yo llegaba a las 5 de la mañana, y la pauta no era a las 5, era a las 11. No, pues no, no me fregues, o sea, y a qué hora duermes, o sea, fíjate, y luego eso pasa, de repente. O preferencias, o preferencias, o el tratico picantón, entonces esas cosas, pero no, no quiero como entrar a detalle, porque ya son cosas que pasaron, no quiero como darle como leña al fuego, ni que me agarre para loca, y no tiene importancia, porque bueno, ya pasó. Completamente de acuerdo. A ver, entonces, ya te vas a Miss Venezuela, ¿no? Filipinas. ¿Cómo te reciben en Filipinas? Fue un viaje tan largo, porque yo hice Caracas, Panamá, Panamá-San Francisco, San Francisco-Filipina. Cuando llegué allá, eran las 3 de la mañana, habían miles de filipinos en el aeropuerto, porque yo no sé cómo, cómo ellos sabían que yo llegaba, pero muchos filipinos, muchísimos, muchísimos filipinos, cámaras, fotos para acá, para allá, y me recibieron con como, con cositas filipinas, me dieron cartas, los fans me tiran como cartas, yo guardaba todo, tengo una caja en el tocuyo, con todos mis recuerdos de Filipinos, todos mis recuerdos. ¿Tus bandas ni nada tienes ahí? No, aquí no tengo nada, porque yo vivo en Miami, y obviamente aquí vivo alquilada, entonces, en Venezuela, yo tengo, mi mamá, le desvalijé, un como, un stand, donde tienen esas copas de vidrio, de esas cosas súper antiguas, le dije, mamá, bota todo esto, no sé, guárdalo, y puse todas mis cosas, el Miss ahí, más que en una caja, están las bandas, mira, tengo los trajes de baños del Miss Venezuela, todos, manchados de maquillaje, mis bandas del Miss Universo, tengo como 4 bandas del Miss Universo, que dicen Venezuela, porque sabes que ahí te las cambian, si se ensucian, si esto que lo otro, el clip que va aquí de la organización, las cartas con, las cartas con la que te reciben, la de los fans, la de las otras candidatas, una bandera con todas las firmas de las candidatas, súper bonito, tengo todo allá, porque aquí como que me da miedo que se dañe, se pierda, entonces como que en el tocuyo, mi mamá me tiene todo guardadito, cuando llego a Filipinas, eso, los fans, cartas, ya tenía cartas en mi cuarto, ya tenía gente esperándome en el lobby, que querían fotos, y yo obviamente feliz y contenta, jamás negué una foto, nunca negué una foto, eso es algo que no me puedo permitir, y tenía que estar lista a las 7 de la mañana, y yo llegué a las 3, dormí, no sé, dos horitas, para como para descansar, y darle seguido, y por eso creo que no me afectó el horario, no dormí nada, y cuando dormí, ya estaba tan muerta, que caí rendida, y al día siguiente me paré, y nunca me pegó, y eso que me llevé, pastillas tipo melatonina, porque me decían, tómate melatonina, por si no puedes dormir, cambio de horario, no sé qué, cambio de horario, esas pastillas quedaron igualitas, nunca hizo falta, jamás, y bueno, mi compañera de cuarto, que fue Panamá, creo que fui bendecida, con mi compañera de cuarto, porque habían unas peleas, en otras habitaciones, wow, que se querían cambiar, que no se soportaban, que se querían cambiar, que me veo demasiado rica, pero yo fui bendecida, con mi compañera de cuarto, que fue mi Panamá, Katie, nos llevamos súper bien, o sea, súper bien, yo a ella siempre la regañaba, porque yo era extremadamente ordenada, soy extremadamente ordenada, entonces ella me dice, Chama, ¿puedes dejar de, hacer tu maleta, debes hacerla, y hacerla todos los días? Y yo amiga, no puedo, entonces limpiaba el baño, Katie, tienes esto, esto desordenado, límpialo, entonces siempre la recuerdo, con mucho cariño, siempre fuimos súper puntuales, nunca nos costó que sí, tú te bañas primero, yo después, no, 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 de hecho a veces, yo me paraba mucho antes, porque tardaba como mucho más, con el cabello, porque yo jamás, usé extensiones, este es mi cabello natural, tengo muchísimo cabello, entonces me tenía que parar mucho más, más, más temprano para poder estar lista, todo eso, y allá ya se paraba lista, pero nunca tuve problemas con ella, jamás, jamás, jamás. tu rumi fue a Panamá, porque también te ha hecho, bueno, es una de las preguntas, este, ¿con quién más hiciste amistad, en su universo? Con Panamá, ella era mi curruña, nada más, con Panamá, México, era muy amiga, pero ella era como más, como con la colombiana, con la dominicana, no recuerdo el país ahorita, ella era de color, ay Dios, Sierra León, ella era pelona, yo a ella la amaba, siempre hablábamos juntas, siempre nos reíamos muchísimo, y que si, países súper extraños, que casi que, primera vez que los escuchaba en mi vida, que hablaban puro inglés, también eran muy unidas a ellas, pero latinas, 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 no fui así como mucha de latina, solamente con Katie, ¿no tuviste mucha relación con Cristal? No, porque Cristal era muy pegada a Argentina, y a Colombia, y yo no me llevaba muy bien con Colombia, entonces era como, y a ver, ¿y quiénes eran así tus, tus rivales a vencer, que decías, guau, espectacular, porque, no puedes decir que todas, porque, es irreal, si todas guapísimas, claro que sí, pero siempre hay unas que, te sacan unos sustos, que dices, ay madre. Mira, Alemania, a mí me encantaba, este año, Panamá, porque yo me recuerdo muchísimo, a María Gabriela Eichler, que su compañera de cuarto, fue España, y las dos quedaron de mano, entonces yo dije, ah bueno, mi compañera de cuarto, Colombia, México, este, era muy linda, Tailandia, Filipinas, Indonesia, eran súper, candidatas súper fuertes, eran como las, las principales a vencer, pero yo también fui como muy cerrada, no, pensaba, ay va a ganar esta, va a ganar, no, siempre como en mi mundo, nunca me dejaba, empañar, este, mi visión, mi visión hacia mi objetivo, que era ganar, por andar, como que, ay va a ganar esta, va a ganar la otra, no, de hecho, no, no revisaba mucho redes sociales, por lo mismo. Oye, ¿y sentiste en algún momento, como que te hicieron a un lado, por alguna circunstancia, situación o algo? Porque el ser Venezuela, ya de por sí, pues es una carga, puede ser muy buena, o puede ser complicada, porque son las rivales a vencer. Conchale, fíjate que no, porque yo siempre estuve como en fotos, en campaña, en los viajes que hicieron a las ciudades, que eran como de 15 mises o 20 mises, nada más, siempre estuve en todo, obviamente no estuve en todo, pero en la mayoría de las cosas estuve, no, lo que no estuve fue una sesión de fotos que hicieron como en una playa, con unas canelitas rojas y fucsias, esa sesión de fotos no fui, pero del resto siempre fui muy incluida en las actividades, de eso no me puedo quejar. Y en la segunda semana, ganaste el premio al mejor cuerpo y la mejor piel, ¿no? Sí. ¿Hay tantos días que ya estabas perfilada para la corona? Esa fue en un viaje que yo andaba vestida de blanco, por cierto, fue súper bonito, me gané mil dólares, me gané una platica por lo menos, no hombre, no llega ni a la tapita del tacón que usaba, pero, este, fue súper cool, fue, gané segundo mejor traje típico, gané mis elegancia, mejor piel, mejor cuerpo, y gané Miss Phoenix, que era como una marca de un patrocinante en Filipinas, que, yo lo escribí y dije Miss Phoenix, dije que raro. Ah, Miss Phoenix, ese, ese Miss Phoenix, Miss Phoenix, ese, era una marca patrocinante, era patrocinante, creo que era petrolera, de allá, también gané allá, de eso, andaba con un vestido amarillo. Y por eso también te dieron algún premio o no? Eh, creo que me dieron dinero. ¿También? Creo, Otro, creo. Y unas flores, y como que, cosas icónicas de la empresa, y de, y, collarcitos, y cositas súper bonitas. Pero sí. Entonces, claro, ganar todo eso, y no entrar, fue también un shock para mí. Porque tú dices, bueno, pero mejor cuerpo, mejor piel, no sé qué, pero me hubiese dejado entrar, por lo menos a las, a las trece, para que me, no sé, pudiese modelar el cuerpo que gané, y me esforcé. Pero, no, me, me sacaron, y todavía no sé si es porque, si me dejaban entrar, podría haber ganado, o si realmente mi carácter jugador, en contra, no sé, no sé, de verdad no sé, pero bueno, le agradezco a Dios todo lo que me ha dado, hasta ahora y las oportunidades, porque al final, ok, no gané, viví igual un año en Nueva York, me siguen gente increíble, estoy firmada con una agencia aquí, Elite Model en Miami, estoy trabajando como modelo, ahorita me voy a dedicar un poquito más a mi Instagram, porque los tengo abandonados, para hacerles IGTV de maquillaje, y todo, que siempre me lo piden, y nunca lo hago. Pero, estoy contenta, feliz, obviamente, en su momento, me dolió, me picó, me daba rabia, porque yo merecía ganar, porque yo, en un momento dije, fui la mejor, era la mejor, hice todo, y no me dieron la oportunidad, de por lo menos, clasificar, por lo menos, no sé, top 13, ok, no top, no top 5, top 3, pero déjame modelar, entras de baño, chico, cuál era el miedo, tener miedo, no te preocupes, pregúntale a Vanessa, si ella ganó el mejor cuerpo, y que pierda en bikini, no, pero es que Vanessa, por lo menos, entró al top, y pudo modelar, en traje de baño, yo ni esto, sí, la verdad es que, lo que, por lo que rogamos, yo creo, para ir a un mismo universo, es por tener la oportunidad, de mostrarte en el show, ¿no? Que vean, pues lo que traes en el show, pero ya si no te dan esa oportunidad, pues, vámonos, a tomar tus maletas de regreso, bueno, yo me quedé dos días más en Filipinas, con mi familia, qué rico, yo compré, mi boleto tenía una semana, este, lo compré, ¿qué? cinco o seis días después de hacer el concurso, porque, en mi imaginación, me iba a ir muy bien, entonces, estaba preparada, para quedarme más, mira, Kari, no tanto en tu imaginación, de tu participación, ha pasado muchos más años que las mías, y debes sentir el mismo, la misma espinita, desde el día que te bajaste del escenario, tu participación fue impecable, porque cuando me escribiste, ok, sabía de tu participación, y todo, pero, ojíe tu participación, y las chicas que no quedan, no es porque no sean bonitas, no es porque no se lo merezcan, no es porque no están a la altura, mira, yo me cuestioné, yo me cuestioné muchísimo, porque yo, en un momento dije, yo no estoy a la altura de ser mis universos, yo soy menos que una mis universos, porque no gané, entonces, yo dije, no, tal vez no fue eso, tal vez simplemente, no querían tener una mis universos como yo, no sé, yo misma me subía la autoestima, yo misma me subía la autoestima, porque si no me lo subía, si no me lo subía nadie, ¿quién me lo iba a subir yo misma? Bueno, nada, usted era mucho para eso, siempre estaba yo para subirme la autoestima, oye, como cuando estás chiquita y terminas con el novio, él se lo pierde, mija, él se lo pierde, no importa, oye, Mariemma, a ver, aquí tenemos un dilema, ya andamos terminando, pero esto se va a acabar, le damos 10 minutos, y te dejo free, para terminar con esta charla de mis universos, ¿cómo ves? ¿Tienes chance? Como quiera, como quiera, yo estoy libre, yo me preparé toda la noche para ti, vamos a agarrar la fiesta, te voy a pedir un drink, ¡ah! ¡Salud! ¡Salud! Porque no me van a hacer un bullying por aquí, ya está, vamos a finalizar chicos, vamos a volver a iniciar, este, nomás, tarda 30 segundos, un minuto en guardarse, y volvemos, bye, my friend. Familia, perdonen el perico, ya ven que nos encanta alargarnos, pero ya estamos llegando al final, estamos en la cumbre, estamos en el Miss Universo 2016, en Manila, Filipinas, así que, muy pendientes, vamos a empezar con esta charla otra vez, Mariam está lista para platicarlo de todo, de todo, ya, ¿qué más no les hemos dicho? Esta tarde ha sido de muchas revelaciones para todos ustedes, y tengo los mensajes de los que nos escribieron, déjenme agregar a Mariam, por aquí, y aquí está, my friend, welcome, a ver, saludos a Oaxaca, se llama Oaxaca, se me descargó los audífonos, ah, pero te escuchamos perfecto, no te preocupes, hoy por primera vez no traigo audífonos, se me olvidaron, pero eso ya vi, oye Mariam, a ver, espérame, tengo que mencionar a la segunda parte de los que te mandaron preguntas, porque si no me van a matar, vale, entonces ahí te va, Ricardo Lobos, Yael Villalobos, Salinas IMG, Chuy Ramírez, Ulzab, Cos Grover, Valeria Migneco, Ruswil Daniel, Edwin Salas, Mazarupo, Sai González, Omar Villafana, Itzel Méndez, Sergio Lara, Tony Santos, Judy 2689, Trinidad 9897, Nource Enrique, Tere Flores, Robinson Jesús, Ed Rangel, Gio Romero, Braulie 69, Julia Polabs, Braulie Mondriviera, y todavía voy, todavía me faltan un montón, así que vete poniendo cómoda, Perfect Misses, Miss Vele, Miss México Fan Art, Tamiko, Eric Curiel, Fans de Kevin, George, Jorge Portillo, Sane, Mosden, Dani Urias, Marcias Austin, Diego Ruelas, Alan Ambrís, Juan Romero, Gisuar, Luis Núñez, Ramírez Carlos, Daniel Guiob, Kevin Fuentes, Eduardo Solís, Antunes Shark, Eduardo Solís, Marco Ortega, G Mendoza, Cristiano Omar, Franklin Hernández, Wich Ortiz, Daniel Oviedo, Peter Guy, La Miss Mexicana, Cervantes Monchis, Juan Bragman, Marco Sal, Pet Termida, Arroyo Juan, Hugor, Esteban Vargas, ya casi termino, Emerson Rodríguez, Daniel 18, Isabel Saravia, Héctor Pinón, Cota Arnold, Panamá Fotos, Andrés Gómez, Juan Morgan, México Universo, Jesús Platino, Miss Efe Doll, Leonard Cáceres, John Simón Pedro, Carlos César, Pejens MX, Freddy Mesa, y bueno, Antonín, esa gente todas, mandaron saludos o preguntaron algo, ellos, mira, la mitad de ellos vienen puros saludos y mensajes bien bonitos para ti, y los demás mandaron preguntas, te lo voy a mandar directamente ahí el pantallazo de las preguntas para que lo tengas tú, pero, ese es el resumen, porque si no, no voy a terminar, si de por si no me pago la poca y me pongo las preguntas empiezas, empiezas, vamos con las preguntas, no, pues ya hemos ido respondiendo, no creas, si no, no soy tan lenta, eh, en todo estoy, a ver, en el Miss Universo, ¿alguien tuviste bronca con alguien en el Miss Universo? En el Miss Universo, en el Miss Universo, no, pero así como sus riñas y su, como que, sus comentarios no me gustaban, pues ya todo el mundo sabe quién es, pero del resto no. Ok, está aclarado, porque lo mandaron como 20, a ver, ¿qué fue lo más difícil dentro del Miss Universo? Yo creo que lo más difícil, ahorita viendo qué fue lo más difícil, era todo este tema de siempre andar perfecta, de que tiene asque para antes súper temprano, arreglarte el cabello, de verte perfecta, y además que yo siempre me arreglé, yo, salía la redundancia, una de las cosas que bueno, que tal vez me perjudicó en el Miss Universo, fue que como yo no me dejaba arreglar de los estilistas y maquilladores del Miss Universo por órdenes del señor Osmel, tal vez, pues, pudo perjudicarme un poquito, en que los estilistas me agarraran así un poquito de idea, porque cada vez como que llamaba a bajar, a maquillarse, a no sé qué, ya yo llegaba lista, porque me daba como miedo que me perjudicaran, que me dejaran mal, que lo que me hiciera no me gustara, porque como te conté anteriormente, yo soy muy, muy expresiva, es la palabra, las cosas que no me gustan, pues, la voy a demostrar, me voy a sentir incómoda, entonces, yo dije, bueno, mejor me arreglo yo para estar tranquila, nunca, no, no dejé que no me arreglaran, no de mala manera, sino por el simple hecho que yo arreglándome, me sentía más cómoda. Claro, de acuerdo, y a ver, tu experiencia, así, la anécdota más padre que recuerdes. Yo creo que entre anécdotas maravillosa fue todo el universo, porque cada momento vivido fue un momento disfrutado, no me arrepiento absolutamente de nada, tal vez me arrepiento de, bueno, de mi carácter, por decirlo así, de tan fuerte y tan poco dócil, pero del resto en experiencia creo que fue todo, pero nada quitará mi emoción del día de la preliminar. Creo que me sentí una princesa, me sentí una reina, me sentí querida, me sentí apoyada, me sentí admirada, me sentí realmente espectacular, porque todos los mensajes que recibí, tanto de la gente que me seguía como la que no me seguía, eran buenos, me decían que iba a ganar, que estaba perfecta, al día siguiente la prensa era una cosa absurda, los periódicos de Venezuela, yo tengo todo, mi mamá tiene todo, o sea, era algo maravilloso, la energía, la gente, o sea, recuerdo los gritos, recuerdo cuando en cualquier salida había fans filipinos fuera del hotel y me agarraban y me decían que si mi cabello era natural y yo le decía sí, jala, jala, es natural, que si mis ojos eran naturales, no tenía lento de contacto, entonces fueron tan anécdotas tan bonitas y cada vez que salía como ellos estaban como en una barrera me imagino por protección a las mises, ellos siempre como que me hacían como que querían darme cosas y yo siempre me escapaba, siempre les decía como de seguridad déjame un minuto, déjame agarrar las cosas porque yo quería como llevarme todo, entonces me entregaban cartitas, me entregaban peluchitos, me entregaban collarcitos, cositas que se pegaban como clips, o sea, era una cosa maravillosa, maravillosa, y fotos, y querían fotos, y querían fotos, yo creo que eso es lo más hermoso de ir a concursar en Filipinas o en los países asiáticos, porque es que son tan apasionados a las mises, son tan guau, y que siempre cargan la bandera de Venezuela, y que son ellos mises también, a mí me encanta, de hecho, uno de mis deseos es volver a Filipinas. ¿Ya ven chicos? Manden, ya dio el contacto de su agencia y todo, entonces llévensela a Filipinas otra vez, a México y a esta ciudad. Mira, aquí hay una pregunta que me llamó mucho la atención, y es, ¿por qué Malta te agarró la mano? No sé si la que estaba a mi lado en el escenario de mi universidad de la noche final era Malta, pero me recuerdo perfectamente que cuando yo no clasifico esto me da un poquito de sentimiento porque ella me dice debiste entrar y debiste ganar. Me decía tú eres you are winner, tú eres la ganadora. O sea, a mí me reventó por dentro porque fue como que que difícil porque ella me toca así como la espalda. Si ustedes ven el video en el universo al no clasificar obviamente yo bajo la cabeza ella me como que me soba la espalda. Yo la miro y me dice tú eres la ganadora. Y yo y que no sabía qué hacer porque o sea, era muy fuerte. Entonces era como que debía entrar. sentí que podía haber ganado. No ganado, no tanto ganado, pero por lo menos me hubiesen dado la oportunidad de entrar y clasificar. pero no de verte, ¿no? Porque para eso es el top, para que te vean. Exacto. ¿No? Pero bueno, gracias a Dios me vieron en la preliminar y la preliminar fue tan importante como la noche final porque pude modelar en traje de baño y en traje de gala. Así que estoy feliz por ahí. No, y aparte ya traías cargando tus dos menciones, tus dos premios padrísimos del Miss Universo que no cualquiera las gana. Sí, sí es algo que dices es que what the fuck que está pasando aquí, no manches, que es lo que quieren y y son cosas que luego ni las tienes que entender, pues así es la vida, ¿no? son cosas de apreciación y que no puedes tener, no puedes darle gusto a todos si fueran rendimientos exactos donde podemos ver la distancia o quién llegó primero a la meta, pues no hay quien diga que no, pero esto es, pues la belleza es esa apreciación y es el jurado es el que va a juzgar si eres la indicada para estar ahí. Bueno, y que también el día de mi preliminar fue el día de mi cumpleaños, 26 de febrero. ¿También fue el día de tu cumpleaños? Como Marín Velasco, ayer estaba hablando con ella y ganó, bueno, estuvo para Miss Venezuela Internacional, ganó el 9 de noviembre y gana el Miss Internacional el 9 de noviembre. El día de la preliminar fue mi cumpleaños, fue el 26 de enero, nunca se me va a olvidar y el 29 de enero fue el Miss Universo, fue el 30. Sí. Y de hecho, a mí me felicitan. Exacto, los mando. Y a mí me felicitan. Entras de baño, dice María Javash, hoy es su cumpleaños y yo alzo la mano. Ay, ya. Ay, sí, sí, sí. Soy yo, soy yo. Oye, y a ver, entonces ya, como ya hablaste en la noche final, en la noche final, cuando no clasificaste, ¿quién más se acercó a ti? Fueron varias, pero yo estaba tan molesta por la, por, creo que era muy inmaduro. Por volver a transparar, sí. Bueno, es natural, somos humanos, no pasa nada. Fue molesta porque entró, como que todos los años el estereotipo es que entrara en la clasificación por platas. Ese año entra Colombia, no, Canadá y ella era, estaba rellenita. entonces yo dije, ¿cómo entró allí? Y yo no. Entonces, claro, desde ese momento entendí que los, los estereotipos de, de belleza habían cambiado. ¿Sabes? Pero yo dije, nada, pues quedó, pues quedó, ya es natural, pues no pasa nada. Sí, y creo que es muy difícil de pasar y pensar y decir, bueno, pues entonces, ¿para qué me maté seis horas de ejercicio? ¿Para qué comí pescado y verduras durante un año? Este, pues ya, me lo voy a pasar. Es que me imagino que la dejaron clasificar por el mismo para romper estereotipos y que digan, me entró, comentaron flores y me traigo. Pero, cool, pues no trata nada. O sea, ¿qué puedo decir? En ese momento, obviamente fue como un shock, pero ya, después tú dices, bueno, no, ¿qué te puedo decir? No puedo hacer nada. Oye, ya te están pidiendo matrimonio ahí en el, en los comentarios. Pero ya le dije que la voy a traer a México y le voy a presentar a mi hermana. Imaginen yo con marcasita. ¿Tú te imaginas, cuñada, cari, que nos aguanta todo el día de México? Y él es experto en hacer drinks, ¿eh? Porque es su, su business. Este, así, mira, fíjate, veme bien, veme bien. barbita, ojo azul, así grandote. No, yo ya hice comercial, mira, directo, calavera, vexology, que les llegue ahí. Este, buscando. Mira, cari, en tu año ganó Leila, ¿cierto? Angola, totalmente. Así como, está divina, divina, divina Leila, es una mujer súper, súper bonita, angelical, la verdad, yo la adoro, la vi después, años después, porque yo trabajaba en ESPN, la cadena de deportes, me tocó verla en el Super Bowl en, este, en Nueva York, está casada con un, eh, jugador de, de fútbol americano, pues bueno, ahí tuve contacto otra vez con ella, pero en su momento también fue choqueante para mí, porque dije, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Pero ya con la vida vas entendiendo las cosas. Bueno, pero es la era de Trump. Yo digo que la era de Trump era la era de Trump porque era otra cosa. ¿Crees que hubiera sido diferente contigo si te hubiera tocado en la era de Trump? Nunca voy a cambiar de opinión. La era de Trump, en cuanto a las misas, era una era perfecta. No, o sea, sí, podría haber clasificado, pero la nueva agencia que es IMG, creo, IMG, sí, IMG, no sé, ni me acuerdo, como que quiso darle como un, un cambio a la, a la organización, más cosas como, como de labor social, pasaban las, las labores sociales que habían hecho cada participante, a la chica que se le cayó la casa en un tsunami que hubo en su país y se cayó la casa y ella entró porque se le cayó la casa. Entonces yo dije, ah, esto es un concurso de belleza, ¿sabes? Que, ok, tienes que tener inteligencia, obviamente, porque belleza sin cerebro no funciona, de nada vale un cuerpo bonito y un cerebro vacío, pero todas las personas tienen su personalidad, yo tuve la mía, cada chica es maravillosa, cada chica representa su país espectacular, yo no tengo nada malo que hacer a la organización porque en la organización Mis Universo me trataron muy bien, todo el tiempo que estuve en Mis Universo me trataron como una candidata más, nunca tuve preferencia, nunca vi como algo raro, pero es otra época, o sea, sí, y de hecho ese año no hubo 20, sino 13, no eran 15, entonces yo digo, ¿por qué quitar las 15? ¿por qué habrá 13? ¿por qué no permitir que dos personas, dos chicas más puedan entrar al Mis, a la clasificación? Ellos lo hicieron de 13, la pasarela era de dos en dos, tú sabes que antes era una chica que tenía su momento a modelar en traje de baño, entonces ahora esta era de dos en dos, entonces no tenías tu momento, sino que estabas con alguien, cosas así, hubo muchos cambios, muchos cambios raros en cuanto a lo que estábamos acostumbrados a ver en el, en Mis, porque tú me imagino que era una, tú modelas testas de baño y modelas que solita. Sí, no, no, todo es individual, pero pues como no fui a la final, en el ensayo sí pasé y en el ensayo me supervió, sí, y todo, y es fantástico, es la prueba de lo que va a suceder. No, no, yo en los ensayos cuando nos dieron esa noticia, ese, en los ensayos nosotros quedamos todos como que, como que vamos a hacer la pasarela de dos en dos, eso fue algo nuevo, la pasarela de dos en dos que eran 13, también era nuevo, entonces como esas cosas que, como que nunca se habían visto, ¿sabes? en un Miss universo. Sí, pero mira, yo creo también que todo tiene que evolucionar en esta vida, entonces, si no hacían un cambio notable con la salida de Trump, bueno, pero ¿por qué mi año? ¿por qué mi año? Se pasaron de los años. Se pasaron, ¿por qué mi año? Hubiese sido el año siguiente, pero ¿por qué mi año? Oye, ¿quieres que te diga algo para que más te dé coraje? Hazlo. ¿Así? ¿de qué año? Fueron 15 y agregaron a la 16 y no me tocó. ¡Uh! ¿De verdad? Sí. ¿Eh? ¿Para qué más te dé coraje? ¿Tú sabes qué? Yo, muy inocente yo, como el año anterior me habían quitado la corona y el problema de la corona, ¿te acuerdas? Que no era, no era Colombia, era Filipina, y dije, bueno, si son tres, me llaman, me llaman, pasaron cortes y todo, ya estoy allá en Filipina. Nunca me llamaron, porque yo dije, nada, ahorita sale el que se equivocó y que, ay no, no son 13, son 15 y dos más y va a entrar. Pero no pasó. me llaman con las ganas, cari. Mira, ya superé los Kleenex para que veas. Se la pierden, como dice mi mamá. No, pero mira, yo creo que después del Miss Universo, como tú dices, llegan todas las oportunidades bonitas de todo lo que trabajaste y a lo mejor no lo entendemos en el momento porque sí duele, porque fue demasiado trabajo, demasiado corazón a lo que le ponemos las cosas y el deseo de lograrlo, pero ya que pasa todo esto, pues dime tú, ahí estás en Miami, bien a gusto, tienes un programa, modelas padrísimo, tienes campañas sus padres, pues las cosas no llegan de casualidad, así todo lo que trabajaste, todo tu esfuerzo se recompensa. La corona, de verdad, de ir a mi universo llega después. Tu trabajo es el que habla por ti y a lo mejor no ganaste el concurso, pero pues no sabes si te fue mejor inclusive que la que ganó, o sea, porque preparas una carrera y no es consuelo, pero pues eso sucede. Tú creas algo algo extraordinario de ti misma a raíz del concurso. Bueno, fíjate que yo al ganar en mi universo, mírame en mi sueño, al volver a Venezuela yo decido retomar mi carrera, yo recido, somos unas ratas, yo decido empezar nuevamente mi carrera con ontología y me pica un poquito en la cabeza y yo digo, nada mamá, me voy para Nueva York y mi mamá, vayas. Me di mis cuatro meses en Nueva York sin hacer nada, fueron cuatro meses de vacaciones en Nueva York, viví en Nueva York, después me mudé a Miami, aquí en Miami hago un programa de radio durante un año y dos meses, después me salgo, porque creo que eran como etapas, no me veo haciendo eso de por vida, lo disfruté, me gustó, bien, me firmó aquí una agencia de modelajes que ya mi contrato venció, entonces ahora estoy en otra que es con Elite Model aquí en Miami, pues hice New York Fashion Week, gané First Face de New York Fashion Week, abrí el New York, mira el New York, abrí el Miami Fashion Week, gané First Face de Miami Fashion Week, estuve ahí súper excelente trabajando, haciendo casting, tampoco el modelaje es fácil, haces 15 casting y quedas en tres, en dos, a veces en ninguno, y bueno, ahorita que retomé mi carrera de odontología viajo a Venezuela, sí, me voy a graduar de odontólogo, ya me queda poquito, estoy en el octavo semestre con unas materias del séptimo, porque cambiaron el pensum y quedé así como rara mis materias, entonces hago un semestre, me voy a Venezuela, hago un cuatrimestre, porque son cuatro meses, me vengo a Miami, pierdo uno, después me voy a otro, hago otro, y aparte de eso estudio psicología online, odontología presencial en Venezuela, psicología online, y ahorita con mis cursos y mis talleres que los estoy dando de modelaje, de etiquet y protocolo, de fotopose, iluminación, todo esto de actitud, miedo escénico, los hago online, y de maquillaje también, hice un curso de maquillaje, hice un taller de cinco días que se llamó Beauty Connect, fue un, era una charla motivacional e inspiracional, luego venía clases de dominio de actitud, etiquet y protocolo, fotopose, y maquillaje, fueron cinco días, todos los días. Pues gracias por aceptar la charla, ¿eh? No, no, pero ya eso fue tiempo, fue la primera edición, eso fue hace como tres semanas, fue la primera edición, ya estoy preparando la segunda edición, pero como estoy un poquito full con la universidad, pues como que está tardando, y además estoy como en papeles de mudanza, porque se me ven cercotrato, y después van a salir semestros en Venezuela, estoy así como que, ay, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer, pero yo siento que todas las personas tienen un propósito de vida, la cual debemos prestarle atención, a veces no las pasan por aquí, no la vemos, yo siento que mi propósito es mi carrera, odontología, no sé si la puede ejercer aquí en los Estados Unidos, lo dudo, pero lo que me apasiona más que el mismo es que el modelaje es mi carrera, odontología para mí es mi pasión, es mi todo, aparte de psicología, la psicología me encanta porque todas las personas tenemos que tener un poquito de psicólogos propios para poder andar por este mundo ahorita tan complicado y tan difícil con todo esto de las redes sociales, con todo esto de las comparaciones, con todo esto de la aceptación, entonces me ha ayudado muchísimo mis dos carreras tanto para estar ocupada como para crecer, entonces yo algo digo, no podemos exigir mucho si no somos profesionales, siento que entre más nos preparamos, más estudiamos, más exitosos somos, no quiere decir que la gente que no estudia no es exitosa, mi papá no estudió, mi papá es un árabe que llegó aquí a Venezuela a los 17 años sin un bolívar y es exitoso, así que está en nosotros en poner el corazón y el amor a lo que queramos ser, ya sea abogado, ya sea dentista, ya sea, no sé, agricultor y tener una finca y ser un agricultor espectacular o tener una marca de traje de baños, de ropa, pero todo lo que hagamos, que lo hagamos bien, que lo hagamos con amor y que no nos dejemos opacar por esos zumbidos de gente que te dice que no puedes, de que tú no eres para eso, de que tú no sirves, de que no lo vas a poder lograr, porque todo lo que nosotros nos propongamos con mucho amor, con mucha dedicación, lo vamos a lograr, así que bueno, eso es lo que me queda para toda la gente que está aquí conectada. Qué bonito consejo, 100% de acuerdo contigo, yo creo que a todo lo que le pongamos corazón tiene que rendir un fruto de alguna manera y bueno, a mí me gustaría que María le dieras un consejo a todas las mías que se quieren meter en esto de los concursos de belleza. Bueno, yo creo que el primer consejo que les daría a todas las chicas es que lo hagan porque ustedes quieren, no porque mamá quiere, no porque papá desea, no porque la familia desea que seas Miss, tú eres Miss porque tú deseas ser Miss, porque ser Miss no es fácil y es una carga que podrás llevar durante toda tu vida en tu lomo y es pesada y tú tienes que cargar por ella con mucho orgullo el resto de tu vida. Ya ganes o no ganes porque así no ganes llevarás el peso de tu vida de haber representado un estado de tu país o una comunidad de tu país. Entonces siempre vas a ser una cultura pública, siempre vas a ser motivo de admiración, siempre vas a ser la inspiración de otras niñas así tú hayas hecho un casting. Entonces todo lo que tú hagas lo hagas porque tú deseas, no porque alguien te lo impone, no porque alguien te lo pida, sino que claro, cuando uno hace las cosas que a uno le gustan, uno lo hace con amor y no lo hace por obligación y hacer las cosas por obligación es hacer las cosas mal hechas. Entonces mientras tú cambies el quiero, mientras tú cambies el debo por el quiero, tendrá un poquito de menos peso hacer las cosas. Y es como un mismo resultado. Exacto, entonces van a disfrutar todo lo que quieran y lo van a disfrutar plenos. Yo no me arrepiento de ser Miss porque yo deseara Miss. Imagínate, no desear ser Miss y hubiese sido Miss porque mi mamá lo quiere, o sea, ahorita estuviese odiando el ser Miss y a mi mamá por meterme en este problema. Entonces, yo creo que lo mejor es, ay, bueno, un consejo súper importante, muy importante, muy importante, es que chicas no participen en concursos de belleza tan jóvenes. O sea, creo que tenemos que madurar, tenemos que, o sea, si yo hubiese participado ahorita, a esta edad, creo que el resultado hubiese sido distinto. Pero, hagan como que cuando se sientan lo más madura posible y hayan terminado su carrera como para que no les dé fastidio retomar y volver a estudiar. Y es algo que nadie te puede quitar el estudiar. Así que, hágale. Si usted quiere cumplir su sueño, lucha por su sueño, goce su sueño, su sueño y de su 100%, pero hágalo. Pero 100 de 100, o sea, no el 10% de lo que te dan ganas, no. 100 de 100, el día es ilimitado cuando queremos hacer algo, entonces nos alcanza cuando tienes una idea. Y no hay excusa, no hay excusa. Mira, cuando tú quieres llegar a un objetivo, que tú quieres eso, no importa el frío, no importa el calor, no importa el peso, no importa cómo andes vestida, no importa nada, tú quieres llegar ahí. Y así uno tiene que ser con todos sus sueños, sin excusas. ¿Ya ves? Y por eso, a partir de esta charla, María Javá ya pensó en que sí va a dejar a su hija que se meta en los concursos de belleza, ya lo reflexioné y digo, ¡ay, cómo no! ¡Oh, si mi hija quiere ser Miss, sea Miss! Yo no le voy a decir que no, pero ojalá que no. Ojalá que no me diga, mamá, yo quiero ser como tú. No. Yo le digo, bueno, ya no te voy a dejar cuatro veinticinco, o sea, no tengas novio cuando te metas al mismo, porque te quitan tiempo y te desconcentran, muy importante. No cometa los errores que yo te cometí. Así, así sí participo. tu mamá después de esta charla va a estar orgullosa. No, no, es que mira, ahí ella se vio. Eso me queda claro. Mírale cómo creció mi linda. ¿Ya ves? Que mi mamá yo me decimos mi linda. Oye, María, y a ver, pues para terminar yo quisiera invitarte formalmente a México, porque de verdad que, míranlo, vamos a pasar muy bien. Me la voy a prestar. ¿Tú estás en Acapulco? ¿Dónde estás tú? En Guadalajara. 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 Guadalajara de Puerto Vallarta. Huele esa pura tierra mojada. En Guadalajara. les voy a contar un anécdota rapidísima. Este, cuando contacté a Mariam, que ya nos hablamos por WhatsApp, que me contesta, hola, le mando unos mariachis. Y me dice, hola, el mariachi. De casa, yo amo los stickers de Cari. O sea, y yo le mando que sí, una cosita, estoy tocando unos tambores en arepas, porque lo único que me identifica es el venezolano. Ella con su mariachi y yo con mi tambor aquí con mis arepas, que eso es nuestro. Eso no es de más nadie. Para que vean cómo convenzo. Si yo les llevo por el oído, por el paladar. también hay una amiguita de España. no, o sea, el mexicano, algo que admiro del mexicano es que ustedes son tan serviciales. Somos tipazos. O sea, son tan, o sea, por donde la vean. La gente mexicana que yo conozco es una gente maravillosa, que es mande, que desee, estás bien, todo bien. Y yo, no te preocupes, o sea, disfruta el momento como tú siempre estás como preocupado que todo esté bien, que todo salga bien. Son demasiado, demasiado perfectos. O sea, a mí me encanta la gente mexicana, como siempre lo voy a decir como la gente colombiana, son uno de los dos países que me fascina. Yo amo el acento colombiano, siempre le he dicho. En algún momento, sí, deseo hacer un checklist de mi vida en hacer actriz o hacer algo actuando porque me, está ahí molestándome esa espinita. ¿Otro concurso de belleza? No. No, ya eso pasó. Ya eso, ya terminó. Si podría hacer algo es hacer algo de actriz, un curso de actriz, hacer algo corto, un cortometraje, pero nada, normal. Lo mío es mi carrera, que es mi pasión, mi odontología, mi todo, eso. Y que bueno, que quiero probar las obleas mexicanas esas súper famosas que dicen que son tan buenas que estoy así. Tienen miel y semillas de girasol. No son. Le voy a decir a Cristal que es feil que no les llevo a todas para allá porque yo con mis disque dietas, la verdad nunca hice tantas dietas, pero siempre en el tráfico me iba comiendo mis obleas gigantes así como. Qué cosa tan de miritas. No, mira, mira, aquí vas a comer tamales, tacos, pozole, mole, que es mi favorito, tequila, porque soy de la tierra del tequila, harto, harto tequila, mezcalito. ¿Y cómo se llama? Yo no sé si esto es mexicano, pero ¿cómo se llama? Que es como una especie de crepe, pero que tiene como tres leches y ella es doblada. Eso es mexicano. Pues una crepa, sí, este, una empanada. No, es que, tú sabes cantina, ¿no? ¿Uso cantina? No, me tomo un vino pero ya me lo acabo. No, cantina es como un restaurante mexicano. Hay cantina uno, cantina dos, cantina tres, cantina cuatro, es mexicano. Bueno, aquí en Bahía está cantina, la veinte. Entonces ellos ven Ah, cantina la veinte, esa sí la tenemos. Entonces ellos tienen en sus postres, es como, es como una crepe, pero trae almendras, es dulce. Y cajeta. Dulce de leche. Muero por la cajeta, me amo la cajeta, me la como toda la cajeta y me sube el azúcar. Amo. Es mi postre favorito y todo sabe bien con cajeta para mí, la nieve de cajeta. Todo lo que diga cajeta es mi hit. Y sí, estos cachetes por eso son. La cajeta es una cosa divina, cada vez que voy para allá, pero eso es un azúcar que a mí me duele después de la cabeza. Es una cosa divina, divina, y los nachos, guacamole, eso, todo eso me encanta, me fascina. Pero mira, Kari, no me queda más nada que decirte que gracias por darme la oportunidad de poder hablar contigo, de conocerte, de conocer a tu gente, a tus seguidores, qué buena energía, siempre leí aquí comentarios súper lindos, comentarios súper positivos. Te deseo muchísimos éxitos en tu vida, con tu esposo, en tu casa, en tu hogar, todos tus proyectos que se hagan, de verdad, para mí fue un placer conocerte, hablar contigo, y la pasé súper lindo, me encanta, me encanta, y bueno, ojalá tengamos la oportunidad de cuando vayas a México o cuando tú vengas a Miami, no dudes en escribirme, no dudes en hablarme, pues para que nos veamos, nos tomemos fotos, comamos, de verdad, aquí empieza una gran amistad porque te admiro, y eres de verdad súper preciosa, tu energía es hermosísima, tanto tu energía como la de tu seguidor, que bueno, si tú eres así, así lo vas a transmitir, de verdad, mil gracias por la invitación. Ay, eres un bombón, cuánto halago, qué bonito, ya no, no quiero que se acabe, pero si no quieres que se acabe, tú me llamas por WhatsApp, de cámara, y seguimos hablando, qué cosa tan bonita, no, eres un encanto, yo te agradezco muchísimo la charla, porque para empezar, dije, vamos a ver, a ver si me hace caso, ¿no? Porque a todas les mando un mensajito, te portaste divina desde el principio, empezamos esta charla con rompehielos total, no me lo esperaba, una mujer súper alivianada, llena de energía, toda iluminada, la verdad es que me encantó esta plática, sin tapujos, sin ocultar, sin ser políticamente correcto, no, no lo sé, entonces, estuvo fantástica, yo me divertí mucho, créeme, créeme, que no te vas a librar de mí, este, te voy a mandar WhatsApp, ojalá, yo sí voy a ir a Miami pronto, ya que pase todo este tema del COVID, porque ahí tengo dos invitaciones, con Carolina Moral, y Prisina Perales, voy a ir a visitar a mis amigas, y nos vamos a ir a Elisa Nagra, a varias Miss México de aquí, nos vamos a ir para allá, fueron muchísimas personas conectadas, llegué a ver hasta 800 personas conectadas, eso es demasiado, a mí me encanta que se conecten, me encanta que me pregunten, o sea, me encanta, si la gente de El Tocuyo Venezuela, o sea, ustedes eso nunca lo van a superar, de verdad, yo voy a decir, ay, de verdad, yo tengo que hacer una viejita así, chichita, como, con cuatro hijos, esposa, una viejita así arruga, y los misólogos jóvenes, de la próxima era, van a decir, María Javash, El Tocuyo Venezuela, desmayados, desmayados, no, desmayados todos, de verdad, oye María, fíjate, espérame, ya nos despedimos y todo, pero no te hice la pregunta del millón, volviste a ver tu certamen, en el universo, lo sabía, muy bien lista, estás en la estadística normal, así que, estamos bien, a veces, yo la muestro, siempre cuando, un ejemplo, cuando hice el curso de inglés, acá me decían, habían dos venezolanas, y todo el mundo, como que, ella fue Miss, no sé qué, y en el monitor, de la clase, pusieron mi idea, en mi universo, yo quería, meterme, debajo, de la mesa, de estudiar, yo dije, no pongan eso, a mí me da eso estrés, dígame que, en el Miss Venezuela, en el Miss Venezuela, lo veo, pero no puedo ver, cuando, respondo la pregunta, me da como, me asfixio, o sea, no puedo, otros Miss versus, sí, pero como que el mío, disfruto, mi broma, mi pasarela, me encanta, cuando yo me quito la falda, cuando, escucho, cuando me quito la falda, la gente en Filipina, me encanta, pero cuando respondo, el Miss Venezuela, por ejemplo, no, me muero, me friqueo, me da pánico, me da penita, no te preocupes, ¿y tú lo haces? Ya hemos hecho esto, yo ya, yo ya, pero, sí pasó un, muy buen rato, y, en general, pues no, nadie, nadie lo vuelve a ver, está bien chistoso, todavía me hace falta, preguntarle, ahí a una Miss Universo, que tengo a, Jimena Navarrete, que es mexicana, ya me tocara, mi universo favorita, es divina, Jimena, entonces, me hace falta, preguntarle a ella, pero fuera, es más, no, ya tengo a, a, a Miss Universos Venezuelas, confirmadas en esta charla, y lo voy a poder resolver, este, no les voy a adelantar la fecha, pero ya tenemos, tres Miss Universo, confirmadas para, para estas charlas, ¡qué bien! Ahora sí, bueno, es que sé que estos lives, son un éxito total, porque todos los comentarios que le hice, te felicito, Kari, ha sido un éxito total, me encanta, y yo, mira a la Kari, mira a la Kari, y arrastrando en este Miss, es que yo a todos, a todos compro con mis cosas mexicanas, así como te mandé mariachis, mira, tengo mis mañas, cuidado, los conquisto, a mí no me van a comprar con una cajeta, no me vas a comprar con una cajeta, no, mi reina, tengo harto tequila, mezcal, guacamole, quesadillas, mole, ozoleta, no, no, aquí, lo que te va a hacer falta es tiempo de estómago, si vas a engordar, no, de verdad, gracias, gracias a toda la gente que me sigue de México, los quiero, los adoro, por ahí después que terminé el live, vi que mucha gente me había empezado a seguir, gracias, mil, mil gracias por seguirme, por siempre enviarme mensajes, aquí debe haber gente de mi Instagram conectada, siempre le doy gracias por el apoyo, por todos los mensajes tan lindos que me mandan, los likes, los comentarios, todo, así que muchas gracias, por ser parte de esta pequeña comunidad, y que bueno, que sigan apoyándome, a pesar de no haber clasificado en el mismo universo, de verdad, mil gracias. Ay, ya está hermosa, pues te mando muchos besos, y no te libras de mí, porque ahí te tengo en el celular. Una llamada con FaceTime con un tequilita, madre, un tequilita. Uy, ya estuviera. Gracias, un saludo, dale un beso a tu mamá, que ahí se conectó, también a la mía, que seguramente por ahí anda. Gracias, bella, bendiciones. Bonito fin. Bye, chicos.